El anime comienza con un día lluvioso en una pequeña aldea donde está por nacer el hijo de los señores de aquellas tierras. Mientras esperan la llegada del bebé, las sirvientas tratan de calmar a la pobre mujer, que entre quejas mira una estatua de Buda. Fuera de la habitación un hombre con una marca en forma de cruz en la frente, mira la lluvia y le recuerda algo en ese momento. Tiempo atrás aquel hombre llamado Daigo acudió a la sala del infierno, donde se encontraba rezando con un sacerdote. El anciano al ver allí a Daigo supo que este se había apartado del camino de Buda y claramente así lo confirmó. Pues para el señor el mundo ya era un infierno y creer en Buda ya no era una opción. Tras declarar esto Daigo agarró su espada y con unos pocos golpes acabó con la vida de aquel anciano. Este murió casi en el acto pero antes de hacerlo le advirtió a Daigo de que no se acercara a los demonios o claramente lo iba a lamentar. Luego el señor de las tierras de Ishikawa se dirigió directamente a los 12 demonios del templo y les dijo de que claramente el hambre y la pobreza están acabando con su mente y de paso también con su gente. Así que jamás podría alcanzar el poder y el prestigio que desea. Por lo que a cambio de conseguir lo que buscaba le ofreció a los demonios cualquier cosa que ellos quisieran tomar de él. Al instante una ráfaga de viento apaga todas las velas del templo y un rayo alcanza el lugar iluminado de las estatuas de los demonios. Ya en el presente el hijo de Daigo termina de nacer tras mucho esfuerzo de su madre pero en ese momento es que las sirvientes toman al bebé y un rayo cae sobre la casa y vemos que la marca de la frente de Daigo reacciona ante esto. Inmediatamente las sirvientas gritan horrorizadas pero Daigo entra en la habitación igualmente para ver a su hijo. Su mujer está realmente feliz de tenerlo pero en cuanto Daigo lo toma en brazos y aparta un poco la tela se da cuenta de que su bebé está algo horroroso. Ahí descubre que su hijo ha nacido sin extremidades, sin ojos y sin piel y prácticamente parece no tener vida. Sin embargo el hombre ríe algo enloquecido pues significa que los demonios han aceptado sus términos. Tras esto entrega al bebé a las sirvientas para que claramente se deshagan de él y detiene a su mujer cuando trata de evitar que se lo lleven. Daigo trata de convencerla diciéndole de que aquel bebé no iba a sobrevivir y ella insiste en que al menos quiere que fallezcan sus brazos. Pero de nada sirven las súplicas de la mujer pues Daigo le deja bien y en claro de que dará luz a otro hijo y él sí será el auténtico heredero. Luego el hombre se da cuenta de que la estatua de Buda que había junto a la cama se había caído y ha perdido la cabeza. Algo que una de las sirvientes le explica que ocurrió al caer el rayo y que significa algo así como de que han hecho un sacrificio. Poco después vemos que una anciana lleva a un bebé hasta un río para deshacerse de él pero se da cuenta de que aún quiere vivir. Por lo que lo coloca en una pequeña barca y le dice que a partir de este momento su destino lo va a decidir la fortuna. En ese momento un monstruo con aspecto de insecto aparece por detrás de la anciana y la devora al instante. Tras la criatura un hombre muy viejo y ciego portador de un instrumento se da cuenta de su presencia. Y en cuanto el malvado ser lo ataca el anciano se defiende con una daga y rápidamente aquel ser extraño cae derrotado. El anciano también se da cuenta de la extraña presencia del bebé pero no hace nada por él ya que reconoce de que es el olor de una maldición. De otro lado vemos a un monje rezando por los cuerpos de varias personas cuando se encuentra a un hombre robusto junto claramente a estas cosas. Aquel hombre se llama Hukai el cual está colocando prótesis a los difuntos según él para no desperdiciar su trabajo. Aunque el monje lo reconoce como aquel sujeto que se dedica a honrar a los caídos colocándoles piezas en las extremidades que le faltan. Tiempo después vemos a una niña que está vendiendo mercancía totalmente robada a un grupo de matones como si fueran artículos únicos. Sin embargo pronto los hombres a los que le ha robado la reconocen pues siempre anda metida en líos. Esta niña se llama Dororo y se trata de una pequeña ladrona de Ishikawa que además trata de engañar normalmente a sus clientes. Enseguida los hombres se enfurecen al ver que se burla de ellos y la persiguen para castigarla por robar su mercancía. Mientras tanto un misterioso chico llega a la aldea y este es el protagonista llamado Iakimaru el cual era el bebé maldito. Este ayuda a un niño que estaba a punto de caer por un desnivel del terreno y tanto él como su madre lo agradecen. Pero el prota se aleja sin decir una sola palabra y aquel pequeño le pregunta a su madre si hay algún festival por la zona. Ella le responde que no y el niño extrañado comenta de que aquel muchacho lleva una máscara cubriendo su rostro. Más tarde vemos que Dororo ha llegado a un río tras arrojarle estiércol en la cara a los hombres de antes. En este lugar se encuentra un perrito suplicando por comida y trata de darle una lección sobre valerse por sí mismo. Pero de la nada aparece uno de los matones y amenaza a la niña con herida al animal si no los acompaña en ese momento. Allí ella termina siendo golpeada por los tres hombres a la vez aunque sigue defendiéndose como puede. Uno de ellos detiene la paliza y le ordena a Dororo que no vuelva a acercarse a estas tierras. A lo que ella responde a duras penas que nadie le da órdenes y después lanza una piedra directamente al ojo de uno de ellos. Esto termina con la paciencia del hombre quien la atrapa y hunde su cabeza en el río para ahogarla. En ese momento se dan cuenta de la presencia del prota encima de un puente en mal estado cerca de ellos. Y los hombres tratan de escudarse diciendo de que son víctimas de Dororo porque es una ladrona pero él no presta atención. Ahí ella les dice de que no los está mirando a ellos sino algo que tienen detrás flotando en el río. Tras lo cual se nos muestra de que el prota se ve de forma parecida al anciano de antes y nota una presencia maligna en el agua. Aquello hace reír al hombre que sujeta a Dororo porque lo que flota en el agua del río no es nada más y nada menos que un montón de basura. Pero de pronto un tentáculo pegajoso lo atrapa y la asquerosa criatura del río lo engulle totalmente por completo. A continuación el monstruo se traga también a los otros dos hombres y trata de hacer lo mismo con Dororo. Aunque ella es liberada al instante por el prota y este se enfrenta al monstruo mientras trata de devorarlo. Para luchar contra aquel ser el prota se deshace de las prótesis que tiene en los brazos. Y estos pasan a ser dos espadas, rápidamente acaba con el monstruo hundiendo el pequeño puente donde luchaban y Dororo se acerca a él. Ella se da cuenta de que sus ojos, oídos y demás partes también son falsos, pero aún así puede luchar sin problema. Luego le coloca las extremidades que ha perdido y de pronto el prota comienza a convulsionar y su máscara cae revelando su verdadero rostro. Ahí vemos que pese a nacer sin piel, en ese momento él la genera al instante. No muy lejos de allí se encuentra Daigo y observa que un rayo que le resulta familiar cae en la zona. Enseguida acude a la sala del infierno y comprueba que una de las estatuas de las 12 demonios se ha partido por la mitad. Mientras tanto en la vivienda del señor, el nuevo hijo de la familia va a enseñarle a su madre que ha cazado un pájaro. Pero pese a tener un segundo hijo ella mira triste a la pequeña estatua de Buda. Y recuerda que el día que nació el primero también llovía de aquella manera y aún lo extraña. Tras esto se nos muestra que Hukai fue quien puso las piezas en el prota y lo llamó Yakimaru. Una vez a salvo de todo peligro, Dororo sigue al prota tratando de saber algo más sobre a pesar de su silencio. Así continúan andando hasta que el prota le entra mucha hambre y decide comer unas vallas y pescar algo en el río. Sin embargo cuando trata de comérselo crudo, Dororo lo detiene y le enseña que cocinarlo es mejor para aquel caso. De esta forma ella improvisa una hoguera a un lado y después de un rato el pescado está listo. Mientras el prota come el que la niña le ofrece. Ella le propone viajar juntos y colaborar para hacerse ricos pero él no le responde. A esto Dororo se lo toma como que claramente él ha aceptado pues no reacciona negativamente a sus palabras tampoco. En ese momento se nos cuenta que el prota no puede oír ni ver, pero sí detecta la esencia del alma de los seres. Y es por el color de esta que puede saber si se tratan de enemigos o no. Por este motivo permitió que Dororo se quedara a su lado. Al día siguiente la niña le explica que cerca de allí hay un pueblo en el que un monstruo hace desaparecer a las personas. Y que tal vez si lo exterminan los van a recompensar con dinero. Sin embargo él se da cuenta de que un extraño ser lo se está vigilando. Un hombre con la cabeza enorme y aspecto poco humano que sostiene una pequeña campana. Y anteriormente este sujeto le ofreció algo al anciano ciego que terminó con el monstruo del río el día que el prota nació. Al llegar al pueblo Dororo se da cuenta de que no es el lugar empobrecido. Y enseguida sale a recibirle a un hombre. Este es Denkichi quien habla en nombre del líder de su aldea llamada Bandai. Lo cual no puede caminar por un problema en las piernas. Dororo le dice de que ha escuchado hablar del monstruo que atormenta su hogar. Y le ofrece que su compañero los extermine. El hombre acepta y le habla de que una recompensa van a ganar si lo logran deshacerse. Del dicho problema que sufren en el pueblo. Tras aquella conversación él les ofrece cenar con su gente. Quedarse en su casa a pasar la noche. Algo que la pequeña claramente acepta. Unas horas más tarde mientras Dororo intenta dormir. El extraño ser de la campana entra en el establo donde descansan. Ella enseguida se asusta y le pide al prota que luche. Pero él no se inmuta con la presencia del monstruo quien claramente abandona el lugar. Pronto un aldeano aparece en el lugar alertando a los gritos de la niña. Y le pregunta si han visto al monstruo. A lo cual ella responde de que estuvo allí. Pero que lo dejaron escapar y que más tarde se debían encargar de él. A la mañana siguiente otro aldeano conduce al prota. Y a su compañera hasta la casa de Bandai. Que desea conocerlos a ambos. Una vez allí Dororo queda impresionada por la belleza de la mujer. Pero ella muestra más interés por el prota. El cual parece que ya lo conoce de algún lado. En un instante él se arranca una de las prótesis con la boca. Y trata de atacar a la mujer. Pero rápidamente son detenidos por gente del pueblo. Y los encierran en un almacén. Resulta que en este mismo lugar se encuentra cautivo el sacerdote ciego. Y al notar su presencia reconoce al joven. Dororo le pregunta que cómo es posible si no puede ver. Y el anciano le responde de que ellos ven cosas que otros no pueden. Y que incluso su visión a veces es más precisa que la de las personas con vista normal. De pronto la luz del almacén se apaga. Y un brazo muy monstruoso sale de un pozo dentro de la habitación. Sin pensarlo dos veces el prota se lanza a cortarlo. Y desciende por el agujero seguido del sacerdote y Dororo. Quien claramente está muy asustada. Resulta que aquel pozo conduce al exterior concretamente al patio de la casa de Bandai. Y ahí ella los espera postrada en su cama. El prota se deshace de su otra prótesis. Y se lanza contra la mujer revelando así su verdadera forma. La de un monstruo totalmente horrible. El sacerdote le explica a Dodoro de que el color del alma de esta persona es rojo como la sangre. Y aquello es de la peor que puedes encontrar. Mientras tanto el prota resulta herido por el monstruo. Pero no parece experimentar dolor así que continúa hasta que logra golpearla. De repente Denkichi aparece y le pide a Bandai que huya. Así que el monstruo sale corriendo hacia un bosque de bambú. El prota corre tras ella y ahí el sacerdote confronta al aldeano diciéndole que estuvieron alimentando al monstruo con viajeros. Pronto el prota da casa a Bandai en el bosque. Y consigue que pierda su apariencia monstruosa pero aún no termina con ella. La mujer enfurece al no poder librarse de él. Y le dice que no debería estar vivo a estas alturas. Y que si continúa en pie es porque ciertas personas fallaron en su cometido de eliminarlo. Tras esto el prota le asesta un golpe final. Y la mujer pierde la vida en el acto. En ese momento Dororo ve al ser de la campana de antes. Y corre hacia él pero claramente desaparece revelando algo bajo sus pies. Resulta de que allá había claramente enterradas muchísimas monedas. Debido a que el primer viajero que le dieron el alimento a Bandai poseía mucho dinero. Según Denkichi la aldea no era autosuficiente. Y cuando acabaron con el primer viajero pensaron que aquello era la solución de sus problemas. De pronto la campana vuelve a sonar y Denkichi suplica que acaben con ese sonido insoportable que lleva tiempo atormentándolos. Así descubren que en realidad él quería que acabaran con el tintineo de la campana que llevaba el primer viajero que eliminaron. Rato después Dororo le pide perdón al prota por no confiar en lo que claramente la hacía. Y este le escribe su nombre en el suelo para comunicarse. Pero como ella no sabe leer. Guía al sacerdote hasta las marcas que ha dejado el prota y este le dice su nombre a la niña. Ahí se da cuenta de que realmente sí que es el niño que percibió en el río tiempo atrás. Por otro lado vemos que Daigo pide a uno de los subordinados que investigue algo. Acto seguido se nos muestra que otra estatua de un demonio se rompe en la sala del infierno y el prota claramente experimenta un nuevo cambio. Ahora pasamos a conocer la historia de la persona que salvó la vida del prota. Y le proporcionó un cuerpo nuevo gracias a sus prótesis. Tiempo atrás un hombre llamado Yukai se cansó de ver los horribles actos que cometían los samuráis en contra de inocentes. Así que él decidió alejarse de aquella vida. Y empezó una nueva como un doctor en el cual claramente la aldea donde curaba a los enfermos y fabricaba prótesis era el lugar donde hacía todo esto. En este lugar fue donde conoció a Kaname. Un niño que le faltaba una pierna y después se convirtió en su ayudante. La fama de Yukai no tardó en llegar y siempre había una gran fila de enfermos esperando a ser atendidos fuera de su casa. Un día mientras Kaname hacía sus tareas encontró a una madre y de paso a su hijo herido en el bosque ya que un samurái les había cortado los brazos. Rápidamente el chico llevó al niño a casa de su maestro y allí Yukai lo vendó hasta que se recupere para después poder usar una prótesis. Sin embargo mientras Kaname acompañaba a la madre fuera de lugar ella mencionó algo de un rumor que corría sobre que Yukai. Poco después de que Kaname volvió a la casa de su maestro y lo confrontó por lo que la mujer le había contado sobre su pasado. Pues Kaname ahora sabía que Yukai había servido al señor Shiva un tiempo el cual aniquiló a muchas personas e incluso a su propio padre. En ese momento Yukai le confesó de que tras ver aquel horror se arrojó al mar para tratar de quitarse la vida pero un barco claramente lo rescató. En su nuevo hogar aprendió a hacer prótesis y de aquella forma trató de compensar algo del daño que había causado. A pesar de estar roto por la traición Kaname soltó a Yukai y le perdonó la vida para que pueda ayudar al niño herido claramente que había traído. Poco después el pequeño ya estaba recuperado y con la prótesis funcionando perfectamente así es que se marchó de allí con su madre. Pero aquello también supondría para Yukai el abandono por parte de Kaname que se quitó su prótesis de pierna y se marchó para siempre. Aquello dejó al hombre muy pero muy triste abandonado. Un día mientras daba un paseo cayó por un desnivel y estuvo inconsciente un rato. Al despertar escuchó un crujido extraño y cuando recuperó la compostura vio en la barca donde iba el prota siendo un bebé. Rápidamente Yukai lo rescató de aquel lugar y se dio cuenta de que seguía vivo pese a su estado y lucha por salir adelante. Así pasaron seis años en los cuales el prota recibió prótesis en su cara, en sus brazos, piernas y de paso Daigo tuvo un segundo hijo. El prota aprendió a moverse a cazar animales y otras habilidades pero era incapaz de ver o escuchar a Yukai. Aún así el alma que veía de aquel hombre era color blanco, al igual que la de Dodoro en el presente por lo que claramente se quedó con él. Sin embargo la paz duró poco ya que un día mientras el prota recogía flores fue atacado por un enorme monstruo roedor. Tras aquel incidente Yukai se dio cuenta de que él no estaría siempre para protegerlo y decidió enseñarle a luchar por su vida. A su vez el segundo hijo de Daigo llamado Taomaru empezó a recibir clases para pelear también y aunque llevaba una vida feliz él se da cuenta de que su madre no podía olvidar algo del pasado. Los años pasaron mientras el prota cada vez que era capaz de derrotar monstruos más fuertes y su cuerpo iba creciendo y claramente se iba fortaleciendo. Pero él era incapaz de sentir dolor así que aquella situación se volvió muy peligrosa y Yukai comenzó a replantarse si había actuado bien. Ya que su único deseo es que este chico sobreviviera y pudiera llevar una vida feliz y normal. Poco tiempo después el prota fue atacado por un monstruo y logró derrotarlo pero una de sus prótesis de una pierna se salió del lugar. Sin embargo en ese momento comenzó a crecerle una pierna de carne y también de hueso ante la sorpresa de Yukai. Ahí se dio cuenta de que tal vez el prota le arrebataron su cuerpo mediante un pacto de demonios o espíritus y lo preparó a conciencia para iniciar un viaje en el cual no podría acompañarlo ya que sería un estorbo. Antes de marcharse Yukai le dio un amuleto que llevaba el día que lo encontró por si le servía para encontrar a sus padres. Y entonces el prota trató de acariciar su rostro lo cual conmovió al hombre y claramente lo abrazó al chico antes de dejarlo marchar. De vuelta en el presente vemos que el anciano ciego está contándole a Dodoro sobre el tipo de maldición que sufre el prota. Y ella pregunta si puede liberarse de aquello a base de eliminar monstruos y demonios a lo que el anciano le dice que así es. En ese momento el prota aparece y trata de caminar sobre la hoguera con una de sus piernas que no siente nada. Luego hace lo mismo con la otra y Dodoro lo empuja hacia atrás preocupada por si se quema. Y resulta que así es ya que por primera vez el prota experimenta dolor en la nueva pierna que le creció. Por su parte Hukai se encuentra viajando por ahí mientras se entierra a fallecidos por la guerra y coloca prótesis sin rumbo fijo a donde ir. A partir de este momento Dororo y el prota se separan del anciano y continúan viajando por la tierra de Ishikawa. Hasta que un día el prota se detiene mirando de la nada bajo la lluvia y Dororo se encuentra con una joven chica que le pregunta por él. Ahí la niña le explica de que su compañero no puede ir porque ella contesta que parece estar escuchando la lluvia. Luego Dororo le pregunta el por qué está rezando y la joven le responde de que es que su hermano se fue a la guerra hace aproximadamente 5 años. Pero de pronto aparece un hombre gravemente herido con un corte de espada y se desploma en ese mismo lugar. Dororo trata de ayudarlo y en ese momento ve que el prota sale corriendo a través del bosque por lo que decide seguirlo. En medio del camino él se detiene y Dororo ve una masacre de aldeanos tirados bajo la lluvia. Pronto un extraño hombre sale a recibirlos en espada en mano y Dororo le pregunta que cómo ha podido hacer todo eso. El hombre responde que la espada tenía sed de sangre y que por ello ha tomado las vidas de todas estas personas. Enseguida trata de hacer lo mismo con ellos pero el prota comienza a luchar con este y se alejan de Dororo hasta acabar juntos en un barranco. Allí el prota utiliza la prótesis que le queda en una pierna para detener la espada de su rival y aunque recibe un pequeño corte en la cara, consigue que el hombre de cabello blanco se precipite al vacío. Tras lo cual Dororo le lleva su brazo y sale en busca de su prótesis de pierna. Poco después la encuentra con la espada de su rival clavada y la agarra para sacarla de ahí pero entonces algo raro sucede. Mientras tanto la joven de antes ha salido a buscarlos pero por el camino encuentran a un hombre que claramente es el hombre de antes el cual resulta ser su hermano. A su vez el prota encuentra su prótesis de pierna pero allí no está ni Dororo ni la espada. Al rato el hombre despierta y su hermana llora feliz de que haya regresado pero él está preocupado por la espada. En esos momentos Dororo está siendo controlada por el arma que la obliga a dirigirse hacia algún lugar y a atacar a algún aldeano de paso. El prota está vigilando desde un árbol y nota que la espada desprende un aura roja al igual que pasó cuando lo atacó el hombre. Por su lado la joven de antes le lleva algo de comida a su hermano y le muestra una grulla de papel de color rojo. Ya que cuando eran pequeños él solía regalarle aquello cuando ella estaba triste y no paraba de llorar. Sin embargo el hombre no hace ni caso a sus palabras y se queda mirando a la ventana mientras murmura que estaba allí y sonríe. Ante esto la mujer recuerda que al traerlo de vuelta a casa encontró a los aldeanos sin vida y su hermano tenía sangre en las manos. Al cabo de un rato Dororo llega a la aldea y aterroriza a todo el mundo por lo que claramente la observan protegido dentro de su casa. Ella continúa caminando hasta que el prota le para los pies y saca una de sus espadas para hacerle frente. Del otro lado la joven mujer reprocha a su hermano su extraño comportamiento y le pregunta por qué actúa así. Ahí vemos el momento en el que recibe la espada llamada Nihiru y se deshace de un enemigo por orden de su señor durante la guerra. A pesar de no querer hacerlo el hombre cumple la petición y en ese momento su superior le cuenta algo sobre aquella arma. Resulta que es una espada maldita la cual se dice que se vuelve más afilada al alimentarse de sangre pero el lado oscuro de aquel arma consume al hombre y pronto se deshace de todos los rehenes y también de su propio señor. Un hombre sigue siendo poseído por la espada y pese a las súplicas de su hermana la cual descubrimos que se llama Osuchi, él no se detiene para nada. Mientras el prota consigue que Dororo suelte la espada pero en cuanto lo hace ella se desmaya y cae claramente en sus brazos. Por desgracia para este momento ya ha llegado allí el viejo guerrero y recupera la espada del suelo. Una vez controlado de nuevo por el arma, el hombre ataca al prota y le bloquea sus ataques con la cuchilla de uno de sus brazos. Al oír la pelea Osuchi baja corriendo hasta la calle donde están luchando y le pide al prota que no le quite la vida a su hermano. En un último intento por saciar a la espada, el hombre ataca al prota y le saca su segunda espada del otro brazo consiguiendo acertar el ataque. En ese momento el viejo hombre cae al suelo y vemos que la espada maldita se ha partido por lo que su poder o influencia se han perdido. Tras esto el prota vuelve a convulsionar hasta que sus orejas falsas caen al suelo y nacen unas nuevas con las que pueden escuchar todo. Esa misma noche informan a Daigo de que no encuentran a la matrona que ayudó a nacer a su hijo y tampoco hay señales de él. Durante los siguientes días el prota sufre serios problemas debido a que no está acostumbrado a escuchar y es incapaz de controlarlo. Debido a esto Dororo tapa sus oídos con una tela para que poco a poco se adapte, pero tener aquel sentido es demasiado impactante para él. De pronto un ave fantasma lo ataca y el prota es incapaz de defenderse al estar distraído con dos decenas de sonidos. Por ello resulta herido por el ave y Dororo corre a ayudarlo pero el monstruo vuelve a atacarlo. En ese momento aparece el sacerdote y se encarga del pájaro con un hábil movimiento de su instrumento que se convierte en un arma. Una vez pasa el peligro Dororo le explica lo que ha pasado y le cuenta de que ahora el prota es más débil luchando por poder escuchar. Luego la niña le pregunta si se pondrá bien y se ofrece a ir a una aldea cercana por medicinas. Pero al anciano le hace cambiar de idea ya que pronto estallará una guerra entre samuráis de la zona y ellos serán considerados enemigos. Al día siguiente el prota se despierta al escuchar el canto de una dulce voz de mujer en la distancia y la sigue sin pensar. El anciano se da cuenta de esto y patea a Dororo para despertarla y seguir al prota. Este se encuentra con un alma blanca en medio de un río que resulta ser una joven muy bella que está lavándose en él. Ella al verlo se da cuenta de que claramente está herido y es ciego. Y trata de ayudarlo aunque enseguida aparece Dororo y el viejo. Así los tres acaban en la casa donde vive la joven llamada Mio. Junto con otros niños afectados por la guerra que claramente ella los cuida. En este lugar ella cura las heridas del prota pero rápidamente llega a un niño llamado Takebo. Y le pide que vaya a descansar. Más tarde le cuenta a Dororo que Mio cuida de ellos y trabaja de noche porque está mejor pagado. Además como se dice de que pronto estallará la guerra. Entre los pueblos deben hacerse más con comida y recursos. Por otro lado vemos que informan al padre del prota sobre el ejército enemigo. Y sobre las malísimas condiciones del campo. Ante esto su mujer le advierte de que se encuentran poco a poco como tiempos atrás. Y que tenga en cuenta de que todo puede derrumbarse en cualquier momento. Sin embargo la arrogancia de Daigo le hace negar todo. Y le ordena a uno de sus hombres que se ocupe de todo. De vuelta con el prota este recibe la visita de Mio. Para comprobar cómo está y se da cuenta de que él sigue teniendo fiebre. Luego ella se marcha a buscar medicinas. Y al escucharla cantar de nuevo el prota se incorpora y extiende su mano. Mientras el anciano sigue a un animal por el bosque hasta que llega a donde percibe algo extraño. Una vez Mio regresa se encuentra el prota esperándola. Y él sonríe cuando nota su presencia. Lo cual avergüenza un poco a la chica. Después aparece Dororo. Y le explica que él puede ver el color del alma de los seres vivos. Y también de algunas cosas como las plantas. En ese momento se da cuenta de que él quiere escuchar cantar a Mio. Para acostumbrar sus oídos y hace gestos con la boca para que cante. Mio acepta y vuelve a cantar lo que escuchó en el río anteriormente. Lo cual le hace sonreír. Al poco aparece el sacerdote. Y le dice que trae la noticia tanto buenas como malas. De su expedición por la zona. Resulta que hay una zona segura en caso de que estalle la guerra. Para todos los que están ahí. Pero en este lugar está custodiado por un demonio. Sin pensarlo dos veces el prota se levanta y camina fuera de la casa. Para que el anciano lo guíe hasta el sitio a pesar de sus heridas. En ese momento Mio decide de que ella también se esforzará al máximo. Para que los niños claramente puedan vivir. Y se marcha para trabajar también para el enemigo. Con el objetivo de que pueda conseguir más recursos. Sin embargo ella no se da cuenta de que Dodoro la está siguiendo para vigilar de que no se metan problemas. Por su parte el anciano y el prota llegan a un gran agujero donde habita el demonio que buscaban. Y este ataca nada más sentir su presencia. El gran monstruo gira haciendo que la tierra se trague hacia él al prota. Y el sacerdote claramente pero ellos sacan su espada y consiguen herirlo. Por desgracia el enorme insecto atrapa al prota y le arranca una de sus piernas. La cual no es una prótesis lo cual hace que grite de puro dolor. A su vez Dodoro descubre en ese momento la cruel realidad que vive Mio. Y es que se ofrece a ser abusada por sus enemigos. Esto lo descubre espiando un campamento asomada entre la hierba. Y allí escucha cantar a Mio mientras soporta aquellas horrorosas situaciones. Al amanecer Doloro sigue de regreso a casa de Mio. Y se encuentra con el sacerdote cargando al prota. Ahí descubre que su compañero ha perdido una pierna pero ha recuperado la voz de forma misteriosa. Más tarde Mio vuelve al hogar. Y trae medicinas consigo pero también tiene bastantes golpes que tratar de ocultar de taquedo. Después le pregunta al niño el por qué está limpiando sangre de la entrada. Y le explica lo que ha sucedido. Enseguida ya corre a atender al prota. Y Dororo descubre que una de las marcas de lo sucedido de aquella noche. Y tras esto Dororo se retira muy frustrada. Y Takeo sale automáticamente tras de ella. Ahí la niña le pregunta si sabe lo que hace Mio cuando no están ellos. Y él le responde de que no. Ya que claramente cuando Mio está trabajando se encarga de cuidar a los demás niños. Luego le cuenta que el sueño de todos ellos es tener un campo para cultivar arroz. Ya que tan solo los ha devastado por la guerra. A continuación se nos muestra a Toomaru. Insistiendo a su padre de que le deje participar en la guerra pero él le pide que siga entrenando. Así pues el joven le pide a su madre que claramente le conceda el permiso. Pero ella le responde de que su padre es quien manda y ella odia la guerra. A esto Taemaru contesta molesto de que ella en realidad lo odia a él. Pero su madre lo niega cuestionando qué clase de madre odiaría a su hijo. Tras aquello Taomaru se marcha junto con Yogo y con Mutsu. Dos empleados que se criaron con él y marchan lejos a caballo. Es entonces que el joven recuerda a su madre siempre distraída desde que él era pequeño. Y se da cuenta de que ella y Daigo ocultan algo más serio. De vuelta con el prota este intenta levantarse tras perder su pierna real. Pero apenas se incorpora cae de nuevo al suelo. En cuanto Mio se da cuenta corre a ayudar. Y hace que se tumbe de nuevo mientras lo cuida un rato. Rato después él ya está mejor y Mio le pregunta si puede decir algo para ella. Ya que ha recuperado su voz. Pero el prota niega y señala sus orejas para indicar de que le desagrada escuchar su propia voz. Como respuesta Mio vuelve a cantar la canción que tanto le gusta escuchar mientras Dororo. Y de paso el sacerdote los observan de lejos. En ese instante el anciano se da cuenta de que el alma del prota se calma cuando Mio canta esta canción. Y decide marcharse para investigar la zona donde se encuentra el demonio con más calma. Y sin que el prota claramente lo sepa. Mientras tanto Mio deja de cantar al sentirse observada por el prota. Y le dice que el color de su alma debe ser asquerosa. Sin embargo él extiende su mano para tocar la cara de la joven. Y ella se asombra de que no le cause rechazo ser tocada por un hombre. Más tarde Dororo se cruza con Mio. Quien le dice de que va a ir a trabajar. Y le revela que se dio cuenta de que anoche vio lo que claramente se dedica. En ese momento Mio trata a Dororo como si fuera un niño. Ya que su apariencia es la de uno y ella tampoco actúa de forma femenina. Luego la joven le dice de que entiende si no quiere acercarse más a ella. Pero Dororo le responde de que no es por esto. Y que su madre también luchó mucho para sobrevivir juntas. Pero perdió la vida precisamente por eso. Por este motivo Dororo trata de animar a Mio. Y le anima a recuperar lo que la guerra le quitó. Tras lo cual se retira de nuevo a casa. Al volver prepara algo de comer al prota. Y encuentra a este tallando algo sobre madera. Que después resulta ser apoyo para su pierna perdida. Allí continúan los mismos días mientras que Mio. Sale a trabajar dejando a Dororo a cargo del prota. Y este entrena con su nuevo cuerpo. Cuando los demás niños ven las espadas que esconde bajo la prótesis de sus brazos. Se emocionan mucho. Y le muestran algo en el cobertizo. Se trata de una colección de espadas que han coleccionado de los campos de batalla. Y el prota elige una para probarla. Tiempo después Dororo despierta por la noche. Y no encuentra al prota por lo que deduce de que ha ido por el demonio. Por el camino amanece y claramente encuentra a Mio volviendo a hacer su trabajo. Entre comillas por lo que le cuenta que el prota ha desaparecido. Pero resulta que uno de los samuráis habían seguido a la mujer. Y descubrieron de que ofrecía servicios similares a los enemigos. Mientras el prota se enfrenta de nuevo al insecto gigante. Y esta vez cuando atrapa su pierna vemos que saca una espada de ella. De esta forma consigue liberarse del monstruo. Y herirlo mortalmente en la cabeza. Tras lo cual recupera su pierna de carne y hueso. Sin embargo mientras regresan. Ven que en el templo donde vive Mio y los niños. Está ardiendo y cuando llegan aquello es toda una masacre. Un grupo de samuráis los recibe después de quemar el lugar. Y acabar con todos por considerar que Mio es una espía enemiga. Dororo trata de llegar hasta su amiga. Pero un samurái la atrapa. Y la amenaza con acabar con ella hasta que el prota entra en acción. Rápidamente le corta el brazo con el que sujeta a Dororo. Y ella se arrastra hasta que Mio comienza a cantar casi sin fuerzas. Aquello despierta la furia del prota. Y hace que entre en un descontrol absoluto. En el que elimina a los samuráis con una crueldad nunca antes vista. Así acaba con todo salvo con uno. Y para detenerlo Dororo agarra algo que trae Mio en una mano. Y corre a abrazar al prota para enseñárselo. Esto salva la vida del último samurái que queda en pie. Que huye claramente del lugar. Resulta que Mio había robado algo de arroz de aquellos hombres. Para conseguir tener su propio campo de cultivo. Luego el prota atrapa el cuerpo sin vida de Mio. Y la abrace mientras pronuncia su nombre aunque ya es muy tarde. Así pues el prota y Dororo entierran a todos los que han perdido la vida a mano de los enviados de Daigo. Y continúan su viaje sin rumbo fijo. Durante el camino Dororo trata de alegrar al prota sin éxito hasta que le parece escuchar a una pareja cerca teniendo intimidad. Aquello molesta la niña y lanza piedras por todas partes hasta que se encuentran. Con que están abajo de una trampa de un monstruo arácnido. Este ser tiene aspecto de mujer y parece haber enloquecido al hombre para comérselo pero el prota la hace huir enseguida. A pesar de ello la araña inmoviliza al prota durante un momento contra un árbol. Para escapar y recuperar fuerzas. Una vez se libran de ella a Dororo. Se fija en un pueblo cercano el cual también está acechando al monstruo arácnido. Así pues el prota y la niña se dirigen al pueblo pero allí son advertidos de que últimamente desaparecen hombres y deben tener mucho cuidado. Más tarde Dororo le propone al prota ayudar a los del pueblo. Ya que está segura de que aquello es cosa de la mujer araña de antes. Poco después se nos muestra que el monstruo se ha transformado en una bella mujer. Y engaña a un aldeano llamado Yajiro. Él la lleva a su casa después de encontrarla muy débil. Sobre unas flores. Y le pregunta su nombre al no tener uno el hombre claramente la llama Ogami. O Ogami pero en realidad no se sabe mucho de su nombre. A pesar de las malas formas de la mujer. Yajiro le lleva comida y la deja descansar en su casa mientras él trabaja hasta el anochecer. Por su parte Dororo y el prota pasean por la aldea hasta que se encuentran un cartel con la recompensa por solucionar un problema. Al caer la noche Yajiro vuelve a su casa y encuentra a Ogami. Totalmente despierta por lo que le pregunta si ha descansado un poco. Ella responde de que apenas ha podido por el ruido de afuera. Y después se libera fuera de la casa a una cucaracha que había en su plato. Aquello sorprende mucho Ogami. Y le pregunta el por qué la deja vivir a lo que Yajiro le responde. Que la vida de un humano o la de un bicho valen lo mismo. Esto mismo salva la vida del hombre aquella noche. Ya que a pesar de estar muerta de hambre Ogami decide no comérselo. Al día siguiente Dororo escucha la noticia de que ha desaparecido otro hombre. Y la recompensa ahora ha aumentado. Pero ellos no han visto a ningún monstruo araña en ningún momento. Por lo que comienzan a replantearse si se han equivocado de enemigo. Una vez llega la noche. Yajiro regresa a su hogar y encuentra a Ogami muy débil y casi sin fuerzas. Él cree que tiene alguna enfermedad grave. Y decide sacarla de allí por un camino secreto que conoce para que pueda buscar ayuda afuera. Sin embargo poco después se encuentra con el prota. Y de paso Dodoro que está en busca de la culpable de las desapariciones. Ahí la niña reconoce la voz de Ogami y advierte a Yajiro de que la mujer que lo acompaña es un monstruo que devora personas. Inesperadamente el hombre responde de que le ayuda a la gente a escapar del pueblo. Y es la culpable de las desapariciones. En ese momento aparecen varios guardias y le confiesan a Dororo. Que lo de la recompensa era una mentira para recibir ayuda de afuera. A tos seguido dos hombres se lanzan por Yajiro pero Ogami los inmoviliza con los hilos. Y clava unos colmillos que tiene en ambos. Tras aquello el prota le indica a Dororo que le quite una de sus prótesis y corre hacia Ogami. Pero ella escapa junto con Yajiro lanzándole una tela encima al prota. Y envolviéndolo con sus hilos. Una vez a salvo Ogami le explica al hombre de que ella no come humanos. Tan solo los muerde una y otra vez. Pero jamás se lleva sus vidas. Y que aún necesita picar a unos 5 o 6 hombres más. Para recuperar toda su energía y poder pasar a la montaña. A continuación Ogami le pide de que vaya con ella. Pues si se queda en la aldea después de lo que ha hecho acabarán con él. Yajiro acepta y le dice de que se convertirá en su presa siempre que ella lo necesite. Pero en ese momento los guardias lo guiaren con las flechas. A su vez Dororo y el prota también llegan hasta el lugar. Y él trata de atacar a Ogami. Ya que se ha convertido en un monstruo arácnido enorme. Pero de un golpe se lo quita de encima. Y acude a Yajiro para tranquilizarlo. Y decide que va a buscar un médico lejos de allí. En ese instante el prota deja de ver el aura roja de Ogami. Demostrando así de que no es alguien tan horrible como parecía. Gracias a las palabras de Yajiro. La mujer tan solo deja envuelto a los guardias en crisálidas. Y huyen juntos al amanecer. Rato después Dororo y el prota se marchan del lugar. Y por el camino la niña encuentra una araña colgando de un hilo que cae en su cara. En un primer momento trata de aplastarla pero enseguida se detiene. Y la libera a salvo en una planta. Al ver esto el prota se ríe levemente. Y Dororo emocionada corre tras él. Por haber mostrado algo tan diferente. Al silencio en el que él vive. Lo siguiente que vemos es una extraña nube oscura. Que lleva a un pueblo entre las montañas. De pronto los habitantes se dan cuenta de que sobre ellos llueve cenizas. Y un hombre mayor llama a aquello en la nube abandonada. Luego encontramos al prota y a Dororo viajando por un páramo desierto. Por el cual ven pasar una selfie de una novia. Sin embargo la mujer no parece nada feliz. Y tampoco los hombres que claramente la cargan. En un instante aparece un chico vestido con la piel de lobo. Y lanza una flecha hacia la novia pero claramente queda muy atrás de su objetivo. Ahí Dororo le reprocha atacar a una novia feliz. Pero el niño se defiende diciendo de que su hermana se va a casar con un monstruo. Ante lo cual la niña responde de que ellos se encargarán del asunto porque ya tienen experiencia tratando con monstruos. Entonces el niño lo conduce hasta una colina. Donde se ve la aldea de antes y la nube negra sobre ella. Seguidamente les explica que aquel monstruo aparece cada cierto tiempo y devora a las personas. Pero una vez le ofrecieron una mujer como esposa. Y en esa ocasión se marchó sin quitar la vida a nadie. Así que cada vez que llega le ofrecen una mujer como sacrificio. Y a cambio de que claramente lo deje en paz. Al ver aquello Dororo le dice de que les ayudará a cambio de algo. Y el niño le da un puñazo de gusanos. Sin embargo entre ellos Dororo encuentra una pepita de oro. Y el niño le responde de que tiene muchas más de esas. Tras esto cierran el trato de encargarse de la nube a cambio del oro. Y él se presenta como Saru. Poco después los acompaña hasta el lugar donde se encuentra su hermana para ser sacrificada. Y tras dejar inconscientes a los hombres que la vigilaban. Saru libera las manos de su hermana de las cuerdas para que escape. Pero ella responde de que fue su elección estar ahí. Ya que no quiere que el demonio se coma a nadie incluido a él. En ese momento una gran nube negra lo rodea. Y el prota es incapaz de distinguir nada. Ya que todo a su alrededor son claramente llamas malignas. De pronto los vigilantes ascienden del cielo un breve instante. Y caen de vuelta con trozos devorados por algo que no pueden ver. Segundos después un enorme cien pies aparece. Y trata de comerse a Saru pero su hermana lo aparta y el monstruo la atrapa. Luego una fuente de agua presión estalla en el suelo salpicando todo. Como si fuera lluvia y el demonio desaparece junto a la nube. Saru lleva más tarde la ropa que ha quedado de su hermana a una pequeña cueva donde vive apartado del mundo. Allí le explica a Dororo que la mujer de antes no era su hermana real. Pero fue la única persona que lo ayudó. Ya que nació y se crió como un niño salvaje y fue rechazado por la gente por su aspecto. Y también su forma de vida. Él sentía que la mujer era su madre en otra vida. Y estar a su lado hacía que se olvidara de todo lo malo. Así pues Dororo decide terminar el trabajo. Y volver a intentar vencer al monstruo. Pero cree que no puede contar con el prota en esta ocasión. Por lo que le cuenta a Saru de que cree que el punto débil del cien pies es la luz del sol. Y se preparan para atacar antes de que gane más poder. Esa noche el prota escucha llorar a Saru por su hermana. Y de paso nos muestra que Dororo también lo está pasando muy mal. Al amanecer la niña se hace pasar por un sacrificio para el monstruo. Y le tiende una trampa junto con Saru. Que consiste en llevarlo hasta una zona donde pueda disparar flechas con fuego. Y hacerlo arder además de apartar las nueces en el aire. En un primer instante el plan parece funcionar y la piel del cien pies comienza a quemarse. A la vez que los rayos del sol aparecen. Pero rápidamente el monstruo muda la piel. Apaga las llamas y la oscuridad de la nube vuelve a atraparlos. De pronto el prota comienza a disparar flechas al cien pies. Que le permiten escuchar donde se encuentra al rebotar en su piel. Y ataca directamente a uno de sus ojos. Tras esto Dororo se sube a la cabeza del monstruo con una cuerda. Y se ata a él para guiar al prota. Sin embargo queda inconsciente durante un momento. Y esto vuelve a dejar al prota sin visión del enemigo. Debido a esto comienza a gritar para llamar a Dororo. Y cuando la niña por fin reacciona le indica de que está junto a uno de los ojos del monstruo. Al quitarle la vista el cien pies asciende hasta salir de la nube. Y su piel arde bajo los rayos del sol. De esta manera el prota consigue cortarlo muy fácilmente. Desde dentro cuando la bestia lo engulle en el último ataque sorpresa. Y todos caen sanos y salvos en un pequeño lago de agua caliente. Incluida la hermana de Saru que sigue con vida. En ese instante el prota pierde su nariz falsa. Y le nace una real con la cual puede oler. Y descubre que aquel lugar le resulta pestoso. Más tarde Saru paga a Dororo por una pepita de oro. Y polen de una flor ya que en realidad no tenía mucho más de lo que había mostrado. La hermana de Saru por su parte le entrega una flor a la niña. Que después el prota lleva para soportar el olor de aquellas tierras. Pero termina entregándosela a Dororo. Mientras pronuncia su nombre por primera vez. Y ella se conmueve al escucharlo. Poco después Dororo enferma de forma inesperada. Y el prota se ve obligado a pedir ayuda pero nadie le hace caso. Así que termina dejando descansar a la niña en el suelo. Junto a unas lápidas y cuando ella gira la cabeza ve una flor roja. En ese momento recuerda a su madre y aparece una monja que se hace cargo de Dororo. Y claramente del prota. Cuando despierta la mujer le dice que su amigo ha ido por agua. Y que debe calmarse ya que Dororo cree que la abandonó. Y menciona que odia la flor de antes llamada licor irradiata. Ya que le recuerda a su difunta madre. Ahí la mujer le pregunta si sus padres eran malos con ella. Y Dororo lo niega recalcando de que eran fuertes y amables. Tras aquello se nos muestra a Dororo en el pasado junto con sus padres. Quienes vivían en una aldea y luchaban contra los samuráis de Daigo. Ella estaba decidida a pelear junto con su padre. Pero tanto él como su madre se lo prohibían constantemente. Así que Dororo descargaba su frustración arrojando piedras contra unos troncos. Cuando de pronto los samuráis volvieron a buscar venganza. Rápidamente los hombres del lugar se encargaron de los samuráis. A pesar de perder a muchos compañeros en aquella pelea. Mientras todo sucedía la madre de Dororo llamada Ojilla. Cuidaba de su hija apartada de todo lo que sucedía. Sin embargo al ver el rostro cubierto de sangre de su padre. Y como reía después de acabar con tantas vidas Dororo no se sintió bien. Resulta que en aquella época era normal que se formaran bandas de forajidos. Y Dororo había nacido en una. La conocida como banda Ibukuro estaba formada por los ladrones que atacaban a los samuráis. Pero en cierto punto un amigo del padre de Dororo de nombre Itachi. Le propuso a este unirse a los samuráis y dejar de claramente de pelear con ellos. Y así de paso dejar el pasado atrás. Aquello provocó la furia del hombre. Quien golpeó a su hasta entonces amigo. Y lo amenazó seriamente si volvía a mencionar aquello. Tiempo después Itachi traicionó a la banda. Y se unió a los samuráis llevándose consigo a los hombres del padre de Dororo. Y de paso hiriéndolo gravemente en ambas piernas con flechas que los samuráis le dispararon por orden de Itachi. Esta situación llevó a la familia de Dororo. A viajar en busca de comida por los lugares devastados por la guerra. En ese momento es que la niña conoció a la alícoli radiata. Y pregunta por qué era de color de la sangre. A lo cual su padre respondió que quizás es porque se alimentaba de la que derramaban los caídos en combate. Poco después la familia fue a parar a donde estaba un pueblo. Donde unos samuráis se amenazaban con quemarlo todo por orden de su señor. A pesar de la rabia que sentía el padre de Dororo. Decidió marcharse allí junto con su mujer e hija. Pero en ese momento uno de los samuráis lo reconoció. Y el hombre lleno de odio se dejó llevar por este e hirió mortalmente al samurái. Aquello provocó que todos los demás se lanzaran a por el padre de Dororo. Y así terminó perdiendo la vida. Pues fue atravesado por una lanza y decidió caer llevándose consigo otro enemigo con la misma arma que cruzaba su cuerpo. Así Dororo y su madre tuvieron que continuar solas buscando la manera de sobrevivir hasta que fueron a parar a un templo. En aquel lugar unos samuráis ofrecían comida a los pobres pero resulta que entre ellos estaba Itachi. Que enseguida reconoció a Dororo y a Ojilla. Pronto el hombre que claramente repartía comida. Anunció que no quedaba demasiada y Ojilla corrió hasta él hambrienta. Y se abrió paso entre la multitud. Pero al llegar hasta él el hombre le dijo de que no tenía cuenco. Y Ojilla le contestó de que vertiera la comida caliente en sus manos. A pesar del insoportable dolor, Ojilla consiguió comida para su hija. Aunque ella no tomó nada y así aguantó durante todo el tiempo. Hasta que finalmente la madre de Dororo cayó rendida en un campo de flores rojas mientras le decía a su hija de que pronto acabaría esta guerra. Por este motivo en el presente Dororo le dice a la religiosa de que no puede rendirse pase lo que pase porque se lo prometió a su madre. A los pocos días la niña se recupera por completo y continúa su viaje junto al prota aunque se da cuenta de algo. Es que al haber lavado su ropa es posible que la mujer mencionara de que se trataba de una niña. Algo que Dororo quiere ocultar. Por otro lado vemos que uno de los hombres de Daigo informa a este sobre la comadrona que llevó un bebé al río. Y le cuenta que hace poco fueron atacados por un chico que lleva prótesis en los brazos. Tiempo después Daigo se reúne con unos informantes para hablar sobre la situación del campo y de la guerra que se está aproximando. La situación de sequía está siendo peligrosa en el campo ya que claramente lo hace peligrar y con ello la comida y supervivencia de sus tierras. Tras la reunión Daigo vuelve a acudir a la sala del infierno y pregunta a los demonios si aquello tiene que ver con su bebé. En respuesta a los malvados seres hacen aparecer allí un humo blanco que le muestra al prota por lo que cree que intenta recuperar su cuerpo. Mientras tanto Todomaru decide investigar a espaldas de su familia sobre lo que ocultan sus padres y pide ayuda a Yogo y a Mutsu. Del lado del prota este sigue eliminando monstruos mientras que Dororo lo acompaña y terminan bañándose en un río. Ahí la niña le habla del próximo lugar al que irán y luego se fijan con un amuleto que lleva colgado por lo que le pregunta si es de su familia. Aquel día al atardecer los amigos de Todomaru le dan sustancias a uno de los hombres de Daigo para que suelte información. Este le cuenta de que el jefe está en busca de un bebé desde hace 16 años pero cuando Todomaru le pregunta el motivo. Este hombre se muerde la lengua fuertemente y se ve forzado a hablar con su propio padre. Él le responde bruscamente de que no es asunto suyo y Todomaru huye enfadado mientras Daigo se pregunta cómo sobrevivió aquel bebé. Al poco rato Todomaru se reúne con sus sirvientes quienes están dispuestos a acompañarlos siempre como cuando eran pequeños. En ese instante escuchan gritos de un pueblo cercano a la orilla de un gran lago y los tres jóvenes se dirigen para ahí. Resulta de que un grupo de hombres de Daigo pasaba por este lugar cuando los aldeanos los detuvieron pidiendo ayuda. Ahí la gente del pueblo le cuentan a Todomaru que un remolino enorme se traga todo lo que intenta navegar el lago. Pues dentro de este aparece una boca enorme que ya se ha cobrado la vida de varias personas en el pueblo. Al oír aquello Todomaru decide ayudar y le pide a los demás hombres que se retiren si tanto miedo tienen. Así acompañado de Mutsu y de Yogo el joven se sube a una barca y cruza el lago junto a los pocos hombres que han querido seguirlo. Pronto el monstruo aparece y Todomaru pone en marcha el plan para acabar con el monstruo. En cuanto al horrible cangrejo gigante se muestra, los hombres tiran unas cuerdas atadas a árboles en las costas y así evitan el remolino. Tras lo cual Todomaru se lanza por el monstruo con su espada, pero cuando le corta una de sus pinzas este vuelve a sumergirse. Por un momento parece que ha escapado, pero enseguida una de sus pinzas atraviesa las barcas desde el fondo y se ven obligados a retirarse en ese momento. Más tarde a Todomaru se le ocurre una gran idea mientras observa las tierras de su padre y pide a la gente del pueblo que le ayuden. Tiempo después vemos que ha construido una presa con una cala cercana, donde atraen al monstruo usando una barca como cebo. Una vez el gran cangrejo entra en la construcción, cierran la vía de escape y lo dejan ahí encerrado para acabar con él. Luego abren la compuerta trasera y dejan al cangrejo sin agua, para luchar contra él de forma que consiguen volver a herirlo. Pero al verse acorralado el monstruo arroja piedras en las compuertas, hasta que la rompe y el agua entra de nuevo arrastrándolos a todos. Ahí el cangrejo atrapa a Yogo en su boca, y Todomaru se lanza rápidamente a salvarlo sin embargo no logra golpearlo. Aún así cuando se da cuenta el monstruo ya ha sido derrotado porque el prota ha llegado a tiempo para cortarlo. Aquello deja totalmente sorprendido a Confuso y a Taomaru, quien sube a una barca con sus compañeros y le pregunta al prota quién es. Rápidamente aparece Dororo y le exige algo de gratitud, y recompensa por haber salvado a su amigo el samurái. Taomaru agradece entonces al prota que salvara a Yogo, y también le da unas cuantas monedas. Tras esto Dororo le pregunta por unas tierras bastante ricas que se supone que están cerca de allí. Y Todomaru le responde de que se trata del territorio del señor Daigo, y que si continúan por un camino en concreto llegaran a la ciudad. Antes de marcharse Todomaru le pregunta su nombre al prota, y él se detiene una vez que han avanzado algunos pasos. Esto se debe a que he visto el color del alma de Todomaru, y es de color blanco al igual que la de Dororo. Al rato el prota y su compañera llegan a la ciudad y pasean por sus calles. En este lugar vemos a una mujer que canta sobre un bebé maldito, y al ver al prota se horroriza y sale corriendo mientras grita. Poco después Dororo y el prota van a parar a un lugar, donde están haciendo una obra de teatro acerca de Daigo y los demonios. En ese lugar se encuentran con el viejo sacerdote, que han visto ya varias veces y al notar su presencia le dedica una sonrisa. El anciano les cuenta de que está allí para investigar unos demonios antiguos, que tienen que ver con el señor de estas tierras. Y Dororo le responde de que a ellos no les interesan los demonios del pasado, sino los que siguen vivos para luchar contra ellos. En ese momento el sacerdote se fija en el prota, y ve que su alma no es completamente blanca, por lo que comenta de que ha atacado humanos. Luego el anciano se marcha, y Dororo sigue paseando junto al prota en las calles hasta que claramente oye hablar de un tal Bangmong. Por otro lado Yogo y Mutsu informan a Daigo de lo sucedido con el cangrejo monstruoso y el chico ciego con prótesis. A su vez el prota llega junto con Dodoro a lo alto de la colina donde hay un enorme muro de madera en pie. Al parecer esto es lo único que queda de la lucha del señor Daigo, con el clan de los Sasakura. Este es un lugar que creen que está maldito por los demonios, que el padre del prota ha exterminado y que persiste en pie tan solo porque su esposa reza a la diosa de la misericordia constantemente. De pronto un niño aparece y advierte al prota y a Dororo, que si cruzan al otro lado del muro los Sasakura los van a eliminar. Pero la niña contesta que piensan acabar con el demonio de Bangmong, ya que el prota ha comprobado que en el muro hay mucha energía roja. Más tarde el niño les explica que su pueblo estaba en ese lugar, cuando estalló la guerra y perdió a sus padres tras el Bangmong. Por este motivo piensa que algún día va a cruzar el lugar y volverá a su hogar pero los guardias de Asakura vigilan durante el día. Entonces Dororo pregunta si por la noche podrían cruzar y el pequeño responde de que al caer la luz del sol es aún peor porque aparecen monstruos. A esto Dororo le responde de que no es problema para ellos acabar con ese monstruo y que lo harán en agradecimiento por darles comida. Tras lo cual ellos se presentan y el niño le responde de que su nombre es Sukeroku. A continuación se nos muestra de que Daigo está a punto de salir en busca del prota, ya que no piensa permitir que nadie arruine sus planes. Ante lo cual su esposa le dice de que tal vez sea un castigo por sacrificar la vida de un niño inocente. Y le cuestiona si claramente está haciendo todo aquello por el bien de la gente o por puro egoísmo o ansias de poder. Aquello molesta muchísimo a Daigo, quien ignora a su mujer y la deja llorando mientras le contesta que las mujeres no saben nada de política. Como lo haría todo un hombre. Yo estoy de acuerdo con Daigo, pero bueno dejamos los chistes. Todo esto lo escucha Taomaru, que está cerca de allí escondido tras un árbol y queda muy conmocionado. Al caer la noche aparecen junto al muro a un grupo de zorros hechos con llamas azules que forman al monstruo de Bangmong. Enseguida el prota se enfrenta a ellos y Sukeroku aprovecha el momento para escapar hacia el otro lado del muro. Así que Dodoro tiene que ayudar al prota a deshacerse de los zorros, tirándoles piedras hasta que ella también consigue cruzar. Sin embargo los zorros se fusionan en uno solo, mucho más grande que los anteriores. Mientras que Taomaru recorre la ciudad en busca de la información sobre el prota, hasta que encuentra a la mujer que cantaba sobre el bebé maldito. A pesar de las advertencias de sus sirvientes, el joven le presiona, hasta que vemos que ella es una de las mujeres que asistió al primer parto de la esposa de Daigo. Por lo tanto vio al bebé que nació sin ojos, piel ni extremidades. Del otro lado Sukeroku termina capturado por el clan de los Asakura y Dororo también se encuentra con estas personas. El prota consigue quitarse al demonio zorro de encima pateándolo a un lado. Y de pronto se produce una lluvia de flechas que hacen huir al demonio en ese momento. Que Daigo aparece junto a sus hombres. Al mirarlo el prota puede ver que su llama interna no es de color blanco puro. Y la estatua a la que le reza su esposa comienza a grietarse. En cuanto ve a su hijo Daigo lo reconoce y aún más cuando el prota se acerca por detrás a él. Y ve la imagen del bebé maldito. Tras lo cual ordena que acaben con él en ese mismo momento. Y el prota huye a través del bosque escondiéndose finalmente en un árbol. Ahí se pregunta por qué ese hombre que lo ha llamado niño maldito. Y ha cuestionado cómo podía seguir vivo. A su vez Dororo en esos momentos es capturado también. Y de un golpe queda totalmente inconsciente. Cuando despierta se encuentra encerrada en una celda donde también está Sukeroku. Y un grupo de prisioneros de las tierras de Daigo. Al ver ahí al niño el Dodoro le pregunta si consiguió ver a su pueblo al menos por él. Pero le contesta llorando de que ya no existe. Y que aquella gente ha acabado con todo el mundo. Incluso es posible que tampoco su madre siga ni siquiera con vida. Dororo trata de animarlo diciéndole de que aún los tiene a ella. Y de paso al prota y que pronto vendrán a salvarlos. Lo cual un hombre mayor contesta que también no debe de llorar. Pues están protegidos por la diosa de la misericordia. En ese momento la niña se fija en que el hombre que está limpiando con una tela. Que lleva el símbolo del amuleto del prota y le pregunta qué es. Rápidamente el hombre responde de que el símbolo del clan Daigo. Y después una gota de agua cae sobre Dororo. Esto le hace descubrir un agujero en el techo que lleva al exterior. Aunque es demasiado pequeño salvo para los niños. Así que Dororo decide colarse. Por ahí para ir en busca del prota. Y después volver a salvar al resto juntos. A continuación la niña escala a la rocosa pared hasta llegar al hueco. Entre las piedras pero enseguida aparecen unos guardias. Su queroco evita que disparen a Dororo con los arcos. Y le da ánimos para que siga adelante mientras le promete que espera allí. Y claramente que no se rinda. De esta forma Dororo consigue escapar. Aunque resulta que aquel agujero va para un río. Por otro lado Tadomaru en busca de su madre. De paso le pregunta qué pasó con el bebé que sacrificaron hace 16 años. A pesar del dolor ella intenta explicarle lo sucedido. Pero Tadomaru le reprocha el tipo de padres que son por sacrificar a un niño inocente. En ese momento aparece Daigo y responde a su hijo que en aquellos tiempos. Sus tierras sufrían los mayores males inimaginables. Pero gracias a su pacto con los demonios consiguió que aquel lugar se llenara de riqueza. A pesar de abandonar a su primer hijo. Tadomaru no está de acuerdo aún así con los actos de su padre. Y lo acusa de actuar en beneficio propio en lugar que para su pueblo. En ese momento aparece el prota sobre uno de los tejados de la vivienda. Y la esposa de Daigo lo reconoce como su primer hijo. Sin embargo rápidamente es atacado por los guardias del hombre. Y huye automáticamente de allí. De nuevo Tadomaru intenta hacer de que su padre entre en razón. Pero este es demasiado testarudo. Y le dice que si quiere hundir aquellas tierras en la miseria. Vaya a la sala del infierno y rompa el pacto que hizo con los demonios. De esta forma el prota recuperará todo su cuerpo. A costa de que la desgracia vuelva a caer sobre todo el lugar. Poco después vemos que Dodoro se encuentra con el prota. Y le pide que salven juntos a su keroku. Mientras tanto el ejército de Daigo y claramente el de Asakura. Se preparan para comenzar la guerra. Y Tadomaru viaja junto con Yogo. Y de paso con Mutsu en dirección a la sala del infierno. Planteándose si es moral sacrificar a su hermano o no. Por el camino se encuentran con el sacerdote que regresaba precisamente de aquel templo. Tras comprobar las estatuas. Al ver esto Tadomaru se sorprende por el gran parecido de color de su alma con el prota. Pronto Tadomaru y sus compañeros llegan a la sala del infierno. Y comprueban que hay varias estatuas de demonios rotas. Pero enseguida comienza a soplar un fuerte viento que los hace salir de allí. Y sus sirvientes le preguntan qué piensa hacer. Por otro lado los de Asakura inmovilizan a los rehenes. En el muro de Bangmong. Y disparan contra ellos tras lo cual comienza la guerra. En ese momento Dororo que está claramente hablando con el prota. Sobre lo ocurrido con su familia escucha el estallido de la guerra. Y vuelven a aparecer los fuegos fatuos. Del monstruo de Bangmong que se dirigen hacia el gran muro de madera. El prota y su compañera lo siguen hasta llegar a un lugar de la batalla. Donde los guerreros ya están cayendo derrotados por los fantasmas. Poco después llega Daigo con algunos de sus hombres. Y al ver al prota uno de los samuráis grita que él fue quien lo dejó sin brazo. Pues resulta que aquel hombre fue quien dejaron escapar tras el ataque al templo. Donde vivía Mio con los niños. Al momento aparece Taomaro y se interpone entre su padre y el prota. Aclarando que a él no le parece justo lo que hizo en este tiempo atrás. Sin embargo Taomaro ha decidido de que no puede dejar que aquellas tierras. Caigan en la miseria y desenfunda su espada para luchar. De esta manera el prota se enfrenta a su propio hermano menor. Mientras Dororo trata de desatar a Sukeroku. Que ha sobrevivido en el muro. Pero cualquier esfuerzo por liberarlo es inútil. Además el demonio zorro aparece para atacarlos. Por lo que la niña pide ayuda al prota. Enseguida le da un gran salto para alcanzar al demonio olvidando. A su hermano pequeño y consigue salvar a Dororo y a Sukeroku. Inesperadamente en ese momento aparece la madre del prota. Y se arrodilla ante él llorando suplicando que le perdone por no salvarlo. Tras lo cual ella misma ofrece su sangre a los demonios. Y se clava un cuchillo en el pecho para sacrificarse por el bien de su gente. Y principalmente por el bien de su hijo. Al hacer esto el muro de Banmon comienza a derrumbarse. Y se ilumina en un color azul similar a la del del fuego de los zorros. En ese instante Daigo ordena la retirada de todos sus hombres. Y tan solo dejan detrás la pequeña estatua de la diosa de la misericordia. Al cabo de un rato aparece la madre de Sukeroku. Junto a otros aldeanos y el niño corre a abrazarla. Pues resulta que habían estado escondidos durante muchísimo tiempo. Y de esta forma habían logrado sobrevivir. Luego Dororo le propone marcharse de allí. Y claramente él la sigue. Pero algo ha cambiado gracias al sacrificio de su madre literalmente. Ahora vemos que una de las estatuas de la sala del infierno parece haberse arreglado de nuevo. Además cuando el sacerdote recoge la figura del suelo nota que su esencia vital es de color verde. Algo que le resulta bastante extraño. Desde aquello el prota no deja de buscar demonios para recuperar su cuerpo y poder recuperar a su madre. Sin embargo esto preocupa mucho a Dororo. Ya que el prota no está descansando absolutamente nada. Y en parte también se siente triste pues piensa de que el prota no necesita a sus padres para vivir pues ya la tiene a ella. Así continúan vagando hasta que un hombre les habla sobre unas aguas termales. Y Dororo le hace creer que allí hay un monstruo. Ya que de otra manera el prota no escucha nada de lo que dice y sigue obsesionado con su objetivo. Por otro lado vemos que la lluvia ha vuelto a las tierras de Daigo. Y que su mujer Oku ha sobrevivido pero se encuentra en muy mal estado. Después se nos muestra que claramente cerca del lugar al que se dirigen el prota y Dororo. Vive una extraña mujer que se dedica a secuestrar hombres. Esto con la intención de llevarlos a una estatua de Buda. Que es totalmente gigante y sin rostro. Y que ella decida si sacrificarlo o no. Pero hasta este momento cada vez que lleva a alguien junto a la estatua. Esta le corta la cara sin obtener resultados. Al poco rato el prota y Dororo llegan claramente a la cabaña. Y la niña le pide que descanse mientras ella busca leña para hacer fuego dentro. Mientras busca a Dororo encuentra una cascada y tras ella la estatua de Buda sin rostro. Y a la mujer de antes de paso que claramente le da un susto. Sin embargo cuando se fijan su rostro la llama mamá. Claramente a la mujer por su gran parecido físico con ella. Más tarde Dororo guía a la mujer hasta la cabaña para conocer al prota. Y que él le diga si es un fantasma o algo así. El prota la observa y ve que su alma no es tan blanca como la de Dororo. Aunque no parece haber nada raro. Allí la mujer enciende fuego. Le prepara algo de comer y le revela que se llama Okaka. Y que viene de la caridad de los que pasan por la cascada. Tras lo cual Dororo pregunta por la estatua sin rostro. Y la mujer le cuenta la historia del artesano que la creó. Pues resulta que aquel hombre trabajaba en un pueblo. Y aunque al principio era muy admirado por otra gente. Y de paso por sus obras. La gente empezó a cambiar de opinión constantemente sobre qué rostro querían para las estatuas. Aquello llevó al hombre a ser una estatua gigante oculta. Que la ocultó tras la cascada. Y para buscar crear un rostro perfecto. Sin embargo los años pasaron y el hombre solo era capaz de esculpir caras. Que ya había visto por lo que falleció decepcionado de sí mismo. Una vez termina de contar la historia el prota se recuesta. Claramente en el suelo y se duerme dándole la espalda a Dororo y Okaka. Así pues Dororo termina su comida y le pregunta a la mujer si puede llamarla mamá. Ya que le resulta muy fácil. Okaka responde de que puede hacerlo. Y tras esto Dororo se lanza a abrazarla y comienza a quedarse dormida en sus brazos. Pero aquello resulta un error fatal pues mientras Dororo entra en un profundo sueño. La mujer le confiesa de que ha utilizado una sustancia para dormirlos. Y la historia del escultor no termina donde claramente le contó. Porque ese no era el verdadero final. Entonces revela que tras perder la vida de aquel hombre. Un demonio poseyó la estatua y esta resucitó a su creador. El cual obtuvo la habilidad de ver dentro de las personas y cambiar su apariencia. Así descubrimos de que la mujer en realidad es el escultor. Luego comenta mientras que Dororo se duerme. Que su rostro no le quedaría bien a la estatua pero si el del prota. Más tarde Dororo despierta tras tener una pesadilla con Okaka. Y ve que el prota no está donde claramente se quedó dormido. Así que sale a buscarlo apoyándose en un palo para no perder el equilibrio. Pues sigue encontrándose con sueño. Y se tambalea hasta un poco. Pronto encuentra al prota siendo arrastrado por Okaka hacia la estatua sin rostro. Y evita que llegue hasta ella arañándole la cara. En ese momento el prota despierta. Y se libera de la cuerda con las espadas de sus brazos. Tras lo cual ataca a la mujer. Pero ahí se da cuenta del color rojo que emana el alma de la estatua. Y trata de escalar para investigarla. Al instante una corriente de aire oscuro lo empuja hacia abajo. Y la espada que lleva en una de sus manos cae empujando al prota. Él acaba en el agua bajo una cascada donde se une una gran colección de almas moradas. De las personas que ha sacrificado Okaka. Cuando sube de nuevo hasta la estatua la mujer trata de engañarlo. Imitando la voz de su madre. Aunque aquello no le sale como esperaba. Así que utiliza unas cuerdas para atarlo usando sus poderes. Y prepara al prota para dar su rostro a la estatua. Sin embargo Dororo abraza por la espalda a Okaka. Y termina convenciéndola de que lo que está haciendo es muy cruel. Por ello la mujer aparta a Dororo. Y en medio de la confusión por lo que ha estado haciendo termina herida por la estatua. El prota se libera y asciende hasta el rostro de aquel demonio de piedra. Y la destruye hasta que el brillo rojo de su interior desaparece. Después de aquello Okaka le pide a Dororo. Que le deje acariciar su rostro y sonrisa para ella. Algo que la niña cumple. Y antes de evaporarse la mujer le dice que su rostro es maravilloso como el de Buda. Y tras aquello Dororo abraza la ropa que queda atrás. Más adelante el prota le dice a Dororo de que se encuentra bien. Y que vayan a las aguas termales juntos a pesar de no haber monstruos. En este lugar se encuentran el sacerdote mientras que dan un baño relajante. Y poco después aparecen unos niños pequeños. Ambos se acercan rápidamente a Dororo. Porque le llama la atención no ser de allí y le preguntan a dónde se dirigen. Pero en ese momento se nos muestra algo desconocido hasta el momento. Y es que Dororo tiene unas marcas extrañas en la espalda. Luego se nos muestra que el padre de Dororo escondió una importante cantidad de dinero. En un lugar tiempo atrás. Sin embargo para no caer en la tentación de usarlo. Su mujer le pidió que grabara aquella ambición en parte de su espalda. Y la otra mitad en la de su hija. De forma que llegado el momento alguien de confianza pudiera verla. Aquellas marcas aparecieron una vez que Dororo se bañó con agua caliente. Algo que nunca había hecho. Tras comentarlo con el sacerdote recordó que su madre una vez le mostró su espalda. Y le pidió que memorizase aquellas marcas. Ahí el anciano le revela a Dororo de que tiene muchas opciones. Ahora que sabe que su padre oculta una riqueza en algún lugar. Le habla de explorar tierras nuevas. Tener su propio hogar. O tal vez quedarse con el prota. Y acabar con Daigo para recuperar su cuerpo. A lo que ella responde de que él no es ese tipo de persona. Tras lo cual la sacerdote se marcha. Y el prota continúa su camino junto con Dororo. Mientras caminan por el campo la niña le pregunta al prota que hará después. De recuperar su cuerpo eliminando demonios. Pero él no le hace caso y avanza bastante. Hasta que escucha la voz de una mujer que le dice que compre algo. Dororo llega hasta él y escucha lo mismo. Tras lo cual aparece una especie de fantasma cerca de un extraño bebé enorme. Al analizar su alma el prota ve que claramente es de color azul y amarillo. Algo que nunca habíamos visto hasta el momento. Así perseguidos por aquel niño fantasmal. Llega hasta una casa destruida por un incendio. Y el prota percibe a otro fantasma. Esta vez es la misma mujer que vio junto al bebé. Y que desapareció segundos después. Ella lo lleva hasta una zona del jardín. Donde más tarde Dodoro dice que huele a aceite. Y que aquel lugar tal vez fue incendiado por alguien. Pronto el bebé fantasma desaparece al notar la presencia de un hombre. El cual advierte a los forasteros de que claramente es un lugar peligroso. Ya que se dice que por allí aparecen fantasmas. Y tras dejar unas flores en la casa le ofrece quedarse en su casa. Sin embargo al mirar al prota y Dodoro fijamente. La niña se asusta por la mirada siniestra de aquel hombre. A pesar de no fiarse de él. Lo acompañan hasta su pueblo y por el camino de Orono. Pregunta si por casualidad es un monstruo. A lo cual el prota responde de que no lo es. Pero aún así deben tener cuidado porque su alma no es blanca del todo. Así el hombre los conduce hasta su casa en el pueblo tras un bosque de bambú. En la cual vive de forma bastante lujosa. Allí le ofrece una gran cantidad de comida. Al prota y a Dodoro mientras varias mujeres bailan para ellos. Luego Dodoro agradece la comida mientras pide más arroz y sabame. Le responde que le encanta escuchar historias de viajeros. Ya que nunca ha salido de aquellas tierras. Ante lo cual Dororo menciona de nuevo al fantasma de antes. En ese instante las mujeres dejan de bailar. Y todas se retiran excepto el propio Sabami. Que les cuenta la historia de aquel lugar. Resulta que tiempo atrás aquello fue un convento en el que una monja acogía niños huérfanos de pueblos cercanos. Sin embargo aquella mujer forzaba a los niños a trabajar hasta caer rendidos. Y también los vendía de vez en cuando. Un día un rayo cayó sobre el convento. Y todo el lugar se incendió sin dejar supervivientes. A continuación Dororo le pregunta quién es el fantasma que habita en aquel convento destruido. Y Sabame le responde de que es claramente la monja que castigaba a los niños que no ascendió al cielo. Claramente por todas sus fechorías y actos. Luego el señor del pueblo da por terminada la reunión y les pide que se queden a dormir allí si lo desean. Una vez tumbados en la cama Dororo le pregunta al prota si cree todo lo que le ha contado Sabame. A lo cual él responde de que no. Pronto el prota se duerme y Dororo se queda despierta recordándolo de las marcas de la espalda de su madre y ella. Y preguntándose qué debería hacer con ello. Lamentando que su madre perdiera la vida pues siempre ha estado sola. Al cabo de un rato Dororo nota de que algo se arrastra por la habitación y despierta al prota. De pronto un monstruo con aspecto de oruga y brazos de hombre cae del techo y el prota se enfrenta a él. Rápidamente consigue herirlo y el monstruo emite un grito de auxilio. Tras lo cual las puertas de la habitación se abren. En ese instante aparece una polilla gigante que el prota percibe como una aura roja. Y a continuación el enorme monstruo dispersa con sus alas una ráfaga de polvo difícil de respirar. Y se lleva de allí a la oruga. Tras esto se nos muestra que la polilla aterriza junto con Sabame. En una montaña cerca del pueblo y se transforma en una bella mujer. Ella le dice que no ha podido comerse a las presas que claramente le había traído. Y que sus niños pasarán hambre porque el prota es muy poderoso. A lo que el hombre responde tratando de estranquilizarla. Y le asegura de que conseguirá que todo vaya bien para su familia y para el pueblo. A la mañana siguiente el prota y Dodoro desayunan junto con Sabame. Quien les ofrece quedarse allí algún tiempo más. Pues dice que en aquel lugar hay paz comparado al exterior. Y aunque no son ricos pueden vivir sin problema. Ellos aceptan quedarse algo más en casa de Sabame. Mientras Dodoro va a una vuelta por el pueblo. El prota decide permanecer en la casa vigilando a Sabame. Ya que ha visto que su aura emite destellos rojos. Una vez se adentra en el pueblo. Dodoro ve que allí todo el mundo parece vivir feliz. Y colaboran uno con el otro en igual. Poco después se fija en una torre de vigilancia. Y un niño sentado con una abuela cerca de allí le ofrece bolas de arroz dulce. Mientras comen juntos la anciana le explica a Dodoro. Que el señor Sabame antepone al pueblo por encima de todo. Y la niña aprovecha después para preguntar por el convento incendiado. A lo que la anciana responde de que es tarde y que debe irse a trabajar. En ese instante que el niño y su abuela desaparecen. Dodoro parece escuchar el sonido de metal de varias armas. Y cuando voltea se da cuenta de que los campesinos que trabajaban en el campo. Le han dedicado una mirada muy extraña. Por su parte el prota sigue a Sabame a través del bosque. Hasta que llega a un lugar sin tantos árboles. Ahí Sabame se dirige directamente a él. Y le dice que aquel sitio le gusta mucho. Pues puede ver todo el pueblo desde allí. Dodoro en ese momento encuentra un almacén en el bosque a las afueras del pueblo. Y le parece muy raro así que claramente entra a investigar. En este lugar encuentra numerosas bolsas de arroz. Demasiadas para que ella considere esto normal. Y de pronto al retroceder tropieza con una trampilla en el suelo que conduce a un sótano. Así que la abre para ver que esconden allí. Pero de pronto alguien empuja a Dodoro dentro de eso. Y cierra para que claramente no pueda escapar. Y así supuestamente proteger al pueblo. Dodoro trata de encontrar algo de luz para escapar. Y poder avisarle al prota. Pero enseguida encuentra orugas monstruos con las cuales se había enfrentado la noche anterior. Mientras Sabame le pregunta al prota si acudió a su pueblo para eliminar a los fantasmas. A lo que él le responde que así es. Y Sabame le deja en claro que no piensa permitírselo. Ya que aquellos seres también son su gente. A continuación le explica que su pueblo sufrió el ataque de los samuráis. Y los animales salvajes devoraron a gran parte de ellos. En consecuencia los supervivientes peleaban por la comida. Y sobrevivir en la miserable situación que se encontraban. Pero de pronto se apareció ante Sabame un espíritu que le ofreció protección. Y él aceptó sus condiciones. Gracias a aquello los fantasmas terminaron con los samuráis y las bestias salvajes. Y él permitió el primer espíritu que le ofreció ayuda en convertirse en su mujer y vivir allí juntos. Tras contarle esto Sabame le pregunta al prota el por qué quiere eliminar a los espíritus que lo ayudaron. Mientras Dororo sigue escapando de las orugas que intentan comérsela hasta que cae sobre un esqueleto. En ese instante las orugas se lanzan sobre ella. Pero aparece el bebé fantasma y hace que retrocedan expulsando fantasmas de su interior. Uno de estos dos fantasmas con aspecto de niña se acerca a Dororo. Y le muestra la realidad sobre lo sucedido en el convento. Pues resulta que no fallecieron a causa de un rayo sino que Sabame y sus hombres atacaron a la monja que los cuidaba. Después incendiaron el edificio y atraparon a todos los niños bajo las órdenes de un tal Mai Mai. Una vez Dororo conoce la verdad. Los fantasmas le dicen de que deben darse prisa antes que los hijos de Mai Mai despierten. Sin embargo ya es demasiado tarde pues el prota presencia como unas polillas. Nacen de sus crisálidas en una clara del bosque. En un instante él hiere a una de las polillas gigantes. Y Sabame corre hacia ella preocupada por su estado. Pero el prota lo patea y este cae por una pendiente hasta quedar bastante lejos de la pelea. Así el prota consigue atacar de nuevo a la polilla del suelo. Pero otra aparece y lo eleva en el aire clavándole sus pinzas. Él consigue liberarse atacando también al monstruo pero se lleva un golpe tan fuerte al caer que queda inconsciente. Un rato más tarde el prota despierta cuando Dororo lo encuentra y le cuenta todo lo que ha descubierto. En ese momento el pueblo se encuentra en llamas por culpa del aceite que encontró Dororo en el sótano y que derramó por todo el lugar. Con el cual cree que quemaron el convento para acabar con la vida de los niños pues olía igual al que encontraron en el suelo. Por otro lado vemos que los aldeanos están empezando a pelear por los recursos ya que incluso el almacén se ha incendiado. Y todo aquello está superando a Sabame quien recuerda lo sucedido en el pasado y se horroriza ante esta situación. Más tarde el prota monta en una pequeña barca para claramente buscar en medio de un lago. Al espíritu de la polilla que claramente le habla a Sabame. A pesar de haber perdido la prótesis de una de las piernas el prota consigue atacar al monstruo con fuego y eliminarlo. De esta forma al volver a la orilla su cuerpo se desprende de la falsa columna vertebral que lo estaba sujetando y crea una de verdad. Pero al volver por el pueblo poco después resulta que todo allí es una auténtica pesadilla. Y Dororo le reprocha al prota ante lágrimas que solo piensa en exterminar demonios sin importar las consecuencias. Por lo que le advierte recordando las palabras del sacerdote que debe evitar acabar convertido en uno del también. A pesar de todo el prota continúa andando tan obsesionado con eliminar demonios que no se da cuenta que Dororo no está. No es hasta que tiene un recuerdo del sacrificio de su madre que se da la vuelta para buscarla y comprueba de que se ha quedado solo. Mientras tanto Dororo camina solo cuando lo rodean varios hombres a caballo. Entre los que se encuentran claramente Itachi, el antiguo amigo de su padre. Este le muestra un papel con unas marcas dibujadas y le pide a la niña que le muestre la otra mitad porque sabe que ella tiene estos papeles en su poder. O al menos estas marcas. Dororo le pregunta como es que él tiene este mapa pero Itachi tan solo responde de que ella debe tener el resto en su espalda. Ante aquello Dororo se descubre la espalda para que vean que no tiene nada pues solo aparece con el calor. Sin embargo Itachi no se rinde y la secuestra pensando que tal vez tiene el mapa en otra parte o se lo sabe de memoria. Al caer la noche paran a descansar y montan una hoguera. Momento que Dororo aprovecha para preguntar a Itachi de que se trata todo aquello. El hombre le responde que tenía sospechas de que su padre escondía parte del botín. Que sacaban de los samuráis a espaldas de todos. Y que lo escondía lejos de ellos por lo que comenzó a vigilarlo constantemente pero él nunca metía la pata. Llegó un día en el que se quedó sin dinero pero ya era muy tarde. Porque el jefe había perdido la vida y solo quedaban Dororo y su madre. Así pues Itachi cuenta que se dirigió de nuevo al templo donde se encontró con ellas pidiendo comida cuando entró en el campo de flores. Y ahí le confiesa que excavó la tumba de su madre que claramente se veía entre las flores rojas. Aquello enfurece a Dororo y trata de atacar a Itachi. Pero al estar completamente atada tan solo consigue caer al suelo. Y el hombre aprovecha para decirle a los difuntos que no les hace falta dinero para nada. Cuando sale el sol continúa el viaje hasta llegar a la costa. Y allí Itachi le señala a Dororo un punto en concreto pasando el mar. Sin embargo se encuentran con el problema de que no hay barcos para cruzar hasta allí. Ni siquiera en una aldea que se encuentran arrasada. En ese lugar se ven unos forajidos que han acabado con la gente del pueblo. Que se los han llevado y de paso han destruido las barcas. Pero de pronto aparece un joven moreno al que le falta un brazo. Que les ofrece llevarlos en sus barcas a cambio de alguna recompensa. Dororo advierte a Itachi de que no le da buena espina a aquel chico. Pero él responde de que si intenta algo extraño lo va a eliminar automáticamente. Así después todos suben a las barcas y preguntan por los remeros. Pero el misterioso joven responde de que no hacen falta. En ese mismo instante las barcas comienzan a moverse tiradas por dos enormes tiburones. A lo que el chico considera literalmente su familia. Entonces Dororo mira directamente el brazo del joven. Y le dice que se lo dio de comer a los tiburones para que crecieran fuertes. Sin embargo desde el momento que probaron carne humana ya no quisieron comer otra cosa que no sea eso. Por lo que el joven revela de que los estaba alimentando con niños, mujeres y todo tipo de personas. Resulta que el pueblo no había sido arrasado por forajidos. Sino por este chico y sus tiburones. Los cuales no eran animales muy normales. Aquellos monstruos obedecían las órdenes del humano sin rechistar. Y debido a esto devoraron a todos los hombres de una de las barcas. Después el joven se alejó subido a la aleta de uno de los tiburones. Y les ordenó que dejasen el resto vivos para comer más tarde. Una vez los hombres quedan solos Dororo le pregunta a Itachi. ¿Qué ocurrió con su señor cuando era un samurái? Y el hombre le revela que mandó a su grupo a luchar. Y cuando se encontraban rodeados ignoró su petición de refuerzos. Así comprobó que para aquellas personas no importaba nada. Y no había algo bueno que pudiera sacar de los samuráis. Por este motivo se marchó y volvió a ser un forajido. Aunque en ese momento confiesa que se arrepiente de haber desenterrado a su madre. Ante sus palabras tan pesimistas. Dororo le arroja agua de mar sobre el brazo. Donde le ha herido uno de los tiburones. Y se dirige a todos para reprocharles que hablen y actúen. Como si ya no tuvieran vida. Y luego les dice de que ella ha vivido sin padre y sin madre. E incluso ha estado a punto de perder la vida varias veces. Pero aún así no se ha rendido nunca ni se ha quejado. Al escuchar sus palabras Hitachi ve la imagen del padre de Dororo. Claramente en ella y se levanta decidido a hacer caso al discurso de la niña. Allí se le ocurre un plan a Dororo que consiste en lanzarse al mar atada con una cuerda y atraer al tiburón. Una vez que tuviera su atención. Los demás debían tirar de la cuerda para sacarla del agua y clavar sus espadas en el animal. Y así claramente lo hicieron. Inmediatamente Dororo se lanza al agua y en los pocos segundos aparece el tiburón enfrente de ella. Luego ella tira de la cuerda y los demás comienzan a subirla rápidamente hasta que el enorme monstruo sale del agua. Al instante lo hieren en el pecho con sus espadas y queda flotando en el mar ya sin vida. Después Hitachi ordena a sus hombres que arranquen los asientos y los utilicen para remar. Hasta el cabo antes de que el joven de antes vuelva. Con su hermano el otro tiburón. Sin embargo deciden llevarse el tiburón con ellos dejando un rastro de agua roja. En la parte de atrás que atrae rápidamente al chico. En cuanto él ve a su tiburón sin vida. Él corre a su lado y los hombres de Hitachi lo atrapan y le dan una buena paliza. Dororo interviene en ese momento y detiene la situación con lo cual consigue que simplemente lo dejen tirado por ahí. A continuación Hitachi le ordena a Dororo que le muestre la otra mitad del mapa. Y ella se niega ya que dice que no necesita el botín. A pesar de todo Hitachi no piensa rendirse así que se desnuda en ese momento a Dororo. Para buscar el mapa en todo su cuerpo. Allí descubre de que en realidad es una niña ya que todo este tiempo su padre. Le había criado como un niño así que pensaba que era uno. Por desgracia al estar sin ropa cerca de la hoguera aparecen las marcas del mapa en su espalda. E inmediatamente Hitachi ordena que le calienten la espalda para ver de qué se trata este mapa. O exactamente qué es lo que trata de ocultar. Una vez Hitachi consigue dibujar la parte del mapa que falta. Dejan a Dororo atada en un árbol y se marchan de allí. En ese momento el joven de antes se arrastra hasta el tiburón sin vida. Y lo acaricia penado por lo que ha debido de sufrir. Entonces lleno de furia grita al otro animal llamado Hiromaru. Que devore a todos y vemos que los ojos de la bestia se transforman automáticamente. Mientras tanto el prota sigue en busca de Dororo. Y por el camino se encuentran con un monje. El religioso al ver que le falta una pierna utiliza un palo como soporte. Y le habla de un hombre que ofrece prótesis a los heridos muy cerca de allí. Tras esto vemos que Hukai está colocando prótesis a un grupo de hombres. Que ha sido exterminado bajo la lluvia. Pero las personas que lo acompañan le dicen de que es una pérdida de tiempo. Y que debería centrarse en ayudar a los vivos. Hukai piensa para sí mismo de que no es algo tan fácil. Y en ese momento un monstruo con aspecto de león lo ataca. Este ser primero salta sobre uno de los acompañantes de Hukai. Y luego sobre el fabricante de prótesis pero lo deja escapar. Y ataca a una tercera persona la cual pregunta cómo es posible que no le haya hecho nada a Hukai. Aunque él tampoco sabe el motivo de esto. De repente aparece el prota y lucha contra el demonio acabando rápidamente con él. Enseguida Hukai lo reconoce. Y se acerca a él conmocionado por volver a reunirse con el niño al que salvó hace años atrás. Luego lo lleva a una pequeña cueva y allí descubre de que el prota puede sonreír. Escuchar, hablar y que su piel ahora es humana. A continuación Hukai le pregunta qué es para él. Ya que lo ha criado desde que nació e incluso le dio un nombre. Pero decide cambiar de tema y claramente le prepara algo caliente para comer al prota. A pesar de todo él le pide que le coloque una prótesis de pierna. Como las que tiene por allí porque lo necesita para luchar. Y Hukai insiste en que primero coma algo y después piensa en arreglar su pierna falsa. Mientras el prota come el cordón de su amuleto se rompe. Y Hukai lo recoge para ponerle uno nuevo. Ahí le dice que debe tener cuidado pues lo único que posee para encontrar a su familia. Pero el prota le menciona a Daigo directamente. Tras esto le revela de que él es el hijo del señor de aquellas tierras. Y que entregó su cuerpo a los demonios a cambio de poder. En ese momento la madre del prota despierta después de algún tiempo inconsciente. Por herirse a sí misma y una de las sirvientas corre a avisar. Sin embargo cuando se cruza con Taomaru. Le dicen lo que ha pasado y él responde que más tarde irá verla. Momentos después vemos que Yogo y Mutsu. Acompañan a Taomaru a caballo bajo la lluvia. Y ambos amigos coinciden en que su señor ha cambiado desde su pelea contra el prota. De vuelta en la cueva de Hukai. Este se niega a colocarle la primera prostética al prota. Ya que sabe que a pesar de su cambio físico se ha vuelto menos humano por dentro. Y que no ha exterminado solo a demonios. Luego el hombre agarra un cuchillo y lo clava en la prótesis de la pierna. Mientras le pide perdón al prota y le dice que no puede salvarlo. Aquello le recuerda las palabras de su madre antes de intentar quitarse la vida. Y justo en ese instante se produce una avalancha de lodo. Y de paso con piedras de la montaña. Y quedan atrapados dentro de la cueva. Por otro lado la esposa de Daigo revela que cuando el prota nació. La estatua de la diosa de la misericordia perdió la cabeza. Después ella continuó rezando a esta deidad. Y al tiempo se dio cuenta de que gracias a aquello el prota continuó con vida. Pero también ocasionó que uno de los doce demonios no pudiera devorar a su hijo. Por lo que el pacto no es válido y sabe que el joven terminará recuperando su cuerpo. Y la prosperidad de la tierra no durará. Tras aquella conversación Daigo le pide a su mujer que descanse. Y ordena a uno de sus hombres que vigile la sala del infierno. Sin embargo esta le informa que se tiene una nueva información sobre el prota. Y la persona que lo acompaña. Por otro lado Tadomaru y sus sirvientas llegan en ese momento a una cabaña. Donde sienten la presencia de un demonio. Y enseguida una rata enorme vestida con una túnica roja los ataca hiriendo a Yogo. Daomaru consigue cortarle una pata. Y el ser maligno huye pero el joven pide a Yogo y a Mutsu. Que estén atentos ya que claramente sigue por el lugar. Mientras tanto Hukai le pregunta al prota el por qué quiere la prótesis. Y salir de aquella cueva si el mundo de afuera está plagado de maldad. Ante aquello el prota dice que su cuerpo le pertenece a quien quiera seguir luchando para recuperarlo. Hukai trata de convencerlo para que deje de excavar en busca de una salida diciéndole. Que si trata de recuperar su cuerpo. No solo se enfrentará a demonios sino también a su padre. Hermano, madre y otros seres humanos. Por lo que claramente se convertirán un monstruo. También le dice que si sigue así acabará completamente solo. A lo que el prota le responde que tiene a alguien aunque no está allí ahora mismo. Pronto el prota consigue salir de la cueva y descubre al otro lado. Que hay un montón de monstruos como los de antes. Pues resulta que en ese lugar han nacido un árbol que se alimenta de la sangre de los caídos en combate. Y de su fruto nacen estos seres. Rápidamente se lanza al ataque y extermina a todos los posibles. Mientras que Hukai mira como las lágrimas le caen de sus ojos. Y se cuestiona si al salvar aquel bebé lo que hizo fue acercarlo más al infierno. Que abandonó al prota en su suerte. Mientras tanto en la cabaña Umutsu se da cuenta de que aquella rata monstruosa. En realidad solo trataba de alimentar a sus crías. Por lo que dudan acabar con ella o no. Y es Taomaru quien toma la iniciativa hasta que terminan de inmovilizando a la rata. En ese momento vemos que ambos hermanos actúan de forma similar. Pues el prota decide acabar con el núcleo de la vida del árbol. Y Taomaru ordena a sus sirvientes que incendien la cabaña. Para que ninguna de las ratas tenga oportunidad de salir con vida. Así vemos como ni Hukai ni los sirvientes de Taomaru. Están de acuerdo con lo que han hecho pero no pueden hacer nada más. A pesar de esto Hukai le coloca el amuleto de vuelta al prota. Y le dice que si alguien se queda a su lado puede que no deje de ser humano. Ahí él le pregunta cuál es su nombre. Pero Hukai cree que no es necesario que lo sepa. A lo que el prota responde acariciando su rostro. Y diciéndole de que él es su madre. Lo cual hace herir entre lágrimas a Hukai. Poco después vemos que Taomaru sale con un ejército en busca de su hermano para terminar con él. Y el prota llega hasta la costa donde un hombre le señala el cabo al que se dirigieron Dororo y los hombres de Itachi. A continuación se nos muestra algo más de la historia del joven de los tiburones. Y es que él de niño perdió todo incluso a su madre que falleció a su lado. Pero admiraba la fuerza y vitalidad de aquellos tiburones. Por este motivo se acercó a ellos y los consideraba libres y poderosos. Como a él le hubiera gustado ser. Ahora en el presente ordena a Jiromaru. Que devore a su compañero caído por culpa de Itachi y los demás. Y tras hacer esto Jiromaru se transforma en un demonio. Aún más grande con pinchos por el cuerpo y patas delanteras para arrastrarse. Inmediatamente después se lanza a por Dororo. Que sigue atado en el árbol pero falla su mordisco y termina liberando a la niña. Aún así el tiburón vuelve a la carga. Pero justo en ese momento aparece el prota y bloquea el ataque de Jiromaru con sus espadas. Luego le hace un pequeño corte al tiburón. Y lo aparta a un lado mientras avisa a Dororo de que aquella criatura es un demonio. El joven moreno vuelve a ordenar al tiburón que los ataque. Y Jiromaru trata de acabar con el prota de una vez por todas. Pero él sube a los lomos del tiburón mientras el demonio se retuerce. Moviéndose por una zona rocosa. Hasta que llegan al otro lado del cabo. Entonces el chico de antes se acerca para animar a Jiromaru. Y el tiburón le da un fuerte golpe con claramente la aleta trasera sin importarle nada. Finalmente el prota termina con su vida clavándole la espada en la cabeza y se reúne con Dororo. Ahí él le acaricia la cara e incluso aprieta sus mejillas. Después coloca su frente junto a la de la niña y le dice de que ha vuelto por ella. Aquel gesto del prota avergüenza a Dororo porque consigue que ella también muestre sus sentimientos y se lanza a abrazarlo. En ese momento el prota cae al suelo por el dolor que siente en una de sus piernas. Y vemos que le crece una nueva de carne y hueso. Después deciden dejar al joven de los tiburones tirado en la orilla de su suerte. Y Dororo le dice al prota que deben encontrar a Itachi. Mientras tanto el grupo del forajido llega al lugar donde se esconde el tesoro del padre de Dororo. Sin embargo nada más entrar en la caverna una mina explota y acaba con la vida del primer hombre que quería entrar allí. A su vez vemos que una flota de barcos está llegando al cabo donde se encuentra Dororo y el prota. Y se trata del ejército de Taomaru. Pronto los hombres de Daigo encuentran a los forajidos y comienzan a perseguirlo ya que las órdenes de Taomaru eran estas. Y consisten en que eliminen a cualquiera que suponga una amenaza para el plan. De terminar con el prota y que se emprometa con la política de Daigo. Así es como el grupo de Itachi se encuentra con el prota y Dororo. Y deciden unir fuerzas para escapar de allí usando las trampas de antes. De esta forma consiguen desviar la atención de varios samuráis. Pero cuando tratan de tomar un camino diferente se encuentran con Mutsu. Quien dispara a uno de los forajidos en la cabeza. Luego aparece Yogo y justo delante de ellos se presenta a Taomaru con otro grupo. Inmediatamente el prota se lanza por su hermano a pesar de que Dororo trata de impedirlo. Pero claramente Yogo le corta el paso y hace que el sueño se derrumbe bajo los pies del prota aunque consigue aferrarse a la pared con una de sus cuchillas. Mientras tanto Itachi y otro hombre de su grupo se llevan de allí a Dororo para tratar de huir aprovechando la pelea. Enseguida el prota trepa por las flechas para disparar a Mutsu. Y vuelve a enfrentarse a su hermano algo que le causa muchas dudas. El prota se apoya contra un árbol para cubrirse y pregunta por qué está haciendo todo aquello. A lo cual Mutsu le responde que él trae desgracia a las tierras de Daigo. Y Taomaru es el heredero de aquel lugar. Tras esto Mutsu vuelve a disparar y consigue que la punta de su flecha atraviese lo suficiente el árbol para herir al prota en la espalda. Esto es aprovechado por Taomaru y Yogo quien se lanzan en ese momento sobre él y consiguen partir una de sus espadas de los brazos. Por su parte el grupo de Dororo es atacado por arqueros y cae el último hombre que acompañaba Itachi. A pesar de llevar rato herido por una flecha, Itachi consigue llevar a Dororo hasta el lugar que aparecía en el mapa de su espalda. Pero justo cuando llegan una estatua de piedra marcada en el mapa, un grupo de arqueros dispara con él y lo hieren de gravedad. En un último intento de protegerse Itachi lanza su espada y consigue herir a uno de ellos pero aún así cae contra la estatua en el acto. Mientras el prota continúa luchando contra Taomaru termina arrinconando a su hermano contra el árbol donde estaba antes. A lo que Taomaru responde de que va a romper su brazo izquierdo y el prota no piensa permitirle esto. Cerca de allí Dororo se esconde tras las estatuas de piedra pero al apoyarse en una de ellas estas caen colina abajo y dispersando al enemigo. Rápidamente la niña va hasta Itachi y él le pide que como último favor Dororo le deje echar un vistazo al tesoro de su padre. Por lo que ella agarra como pueda al hombre y se lo lleva arrastrando mientras ve como llegan más refuerzos de Daigo. Sin embargo el joven de los tiburones aparece de pronto en la parte más alta del terreno y como venganza detona bombas allí mismo. Esto provoca una avalancha de piedras que obligan a Taomaru y al prota a detener su pelea mientras Itachi cubre a Dororo. Así la niña y el forajido terminan cayendo dentro de una pequeña cueva donde está el tesoro del padre de Dororo. Cuando Itachi abre los ojos al ser sacudido por la niña ve un montón de vasijas llenas de monedas y justo en ese momento su vida se esfuma. Al cabo de un rato los hombres de Daigo se retiran junto con Taomaru, Mutsu y Ogo quien ha resultado herido durante toda la explosión. Luego Dororo cierra los ojos para que descanse en paz y le pide que cuando se encuentren en el cielo con su padre no peleen de nuevo. A continuación Dororo le dice al prota de que aún no sabe qué hacer con todo el dinero que hay allí y que volverá cuando sepa cómo utilizarlo. Así pues trata de tomar algunas monedas para salir adelante mientras tanto y sube a una barca junto al prota y juntos se marchan del cabo. Tiempo después el prota y Dororo llegan a una aldea siguiendo las indicaciones de un vendedor ambulante. Pues necesitan reparar las espadas que utiliza el prota en sus brazos como arma cuando no lleva las prótesis. Después de un largo viaje encuentran en aquel lugar un aldeano y le preguntan por el herrero Menetsuna. Sin embargo el hombre responde que a quien buscan no es bueno forjando armas y que no sirve para nada. Algo que resulta raro pues cuando Dororo prueba una de ellas que tiene aquel hombre sobre un tronco de manera funciona perfectamente. El tipo también dice que la hija de aquel hombre llamada Okowa no es alguien agradable y parece que tampoco le tienen estima. A pesar de esto el prota y Dororo llaman a la puerta de la casa del herrero a las fueras de la ciudad y Okowa sale a recibirlos. Allí Dororo le explica de que vienen en busca de su padre para que vuelva a forjar las espadas del prota y la chica al verla se da cuenta de que están muy gastadas. Así que acepta el encargo tras explicar de que en el pueblo son muy mentirosos. Pero antes de entrar el prota coloca sus manos en las mejillas de Okowa y se acerca incómodamente a su cara a ella. Dororo rápidamente lo regaña por hacer esto y le dice que no puede ir por ahí acercándose hacia la gente aunque el prota no entiende el por qué. A continuación Okowa le dice al prota y a Dororo que esperen mientras avisa de esto a su padre. Ellos deciden ponerse a jugar con unas máscaras graciosas que Dororo encuentra cerca. Mientras Okowa le dice a su padre de que tienen nuevos clientes. Y cuando aparecen en la sala ambos se presentan con las máscaras de antes. Con un rápido vistazo Manetsuma le pregunta al prota que ha eliminado con estas armas y más tarde decide llevarlas a purificar un templo. Al llegar allí el hombre coloca un soporte para las espadas y comienza a rezar a un dios que supuestamente protege la zona. Okowa les habla entonces de Yotoko quien representan las máscaras que se habían puesto antes. En ese momento un pequeño demonio se asoma sobre el tejado del templo y hace un gesto extraño con el que afecta al prota. Luego Monetsuna le pide al prota que coloque las espadas en el soporte pero él por algún motivo sienta a Dororo allí primero. Tras bajar a la niña colocan las espadas y rezan juntos al diosito Koko hasta que cae la noche. Mientras el prota y Dororo abran sobre quedarse allí y la bolsa de monedas que se llevó la niña del tesoro de su padre. El prota susurra que no necesita sus espadas y Dororo se extraña de oírle decir algo como esto. Pronto Kawa llama a la puerta y le sirve algo de comida pero esto solo está para el señor de la casa. Cuando Dororo pregunta por ello Okowa señala de que se refiere al prota como si fueran a casarse o algo parecido. Pero enseguida Dororo le dice de que cuando las espadas estén listos ellos se van a marchar. Ahí comienza una extraña conversación en la que el prota parece percibir todo lo contrario de lo que piensa. Pues comenta que quiere estar con Okowa que le da igual recuperar su cuerpo y de que no necesita seguir junto con Dororo. Así que la historia en esta parte se pone bastante extraña y bastante misteriosa. Ella en lugar de responder con un reproche de pronto grita que se alegra de que estén tan unidos con Okowa y que quiere que estén juntos. Ahí se da cuenta de que algo extraño está sucediendo ya que no es lo que en verdad quiere contestar el prota. Así que se lleva toda la comida a la boca para que él no pruebe ni un solo bocado y luego se marcha de allí. A la mañana siguiente Dororo decide espiar a la gente del pueblo subida al tejado de la casa del herrero. Y comprueba que todo el mundo parece decir lo contrario de lo que piensan. Pues Okowa anuncia de que va a casarse con el prota. Y las personas que acuden a verlos comentan cosas bastante feas e hirientes respecto a la noticia. Cuando ella se entera de que el prota ha aceptado casarse con Okowa. Corre muy enfadada a reprochárselo pero no logra decir lo que piensa. Por el contrario Dororo termina felicitando a la pareja por su enlace. Y diciendo de que espera que sean muy felices juntos. Luego Dororo se va corriendo hasta una zona con hierba. A arrancar varias plantas llenas de frustración por el abandono del prota. Esa noche Dororo se cuela en un almacén donde Manetsuna. Tiene la espada del prota y decide robarla ya que él no quiere seguir su viaje. Pero cuando agarra el arma aparece tras ella Manetsuma. Con una de las máscaras de color rojo y le pregunta que hace allí. Una vez se le pasa el susto. Dororo le dice que el prota ha renunciado a seguir viajando con ella. Y se pregunta el por qué ha pasado esto. A la mañana siguiente Dororo despierta en el mismo almacén. Y se encuentra Manetsuma trabajando con la espada del prota. El hombre le pide que no interrumpa. Y después le pregunta si odia las espadas. A lo que Dororo le responde que detesta a los samuráis. Y que tampoco le gustan las espadas que utilizan para quitarle la vida a los otros. Ante aquello Manetsuma revela que su sueño es crear una espada capaz de detener las guerras. Un arma que con solo ser vista el enemigo abandone toda la intención de pelear. Aunque eso es algo muy difícil. Momentos después Dororo se da cuenta de que está diciendo lo que piensa de verdad. Y piensa que a qué se debe esto. Entonces llega la conclusión de que el prota dejó actuar como costumbre tras acudir al templo a purificar sus espadas. Así que Dororo corre hasta llegar ahí. Y ve al demonio de antes durmiendo tranquilamente sobre el tejado hasta que ella llega. Nada más encontrarlo le arroja una piedra y hace que caiga rodando hasta el suelo. Es entonces que aparece el prota junto con Okowa y Dororo. Le dice de que aquel demonio es el que le está causando todos estos problemas. El prota corre hacia él dispuesto a eliminarlo pero de pronto vuelve a hechizarlo. Y se vuelve contra Dororo tratando de asfixiarla. Okowa trata de separarlo de la niña para salvarle la vida. Pero finalmente es Manetsuma quien lo hace. Pues se presenta allí y de un golpe seco en la cabeza deja al demonio fuera de la pelea. Desencantando al prota en el acto. Este abraza a Dororo y ella le pide perdón por haber desconfiado de él. Cuando dijo que todas aquellas cosas extrañas. Y más tarde Manetsuma explica de que aquel demonio había sido sellado en el templo. Pero por algún motivo se había liberado. Así que colocan la estatua que claramente lo sellaba en la posición correcta. Y el demonio desaparece allí al instante. Tras todo aquello Okowa se da cuenta de que el prota en realidad no quería casarse con ella. Y le explica al pueblo lo que sucedió. Ahí aparece un antiguo pretendiente de Okowa. Y le pide que se case con ella porque será más feliz que con el prota. La joven se avergüenza enormemente. Pero acepta casarse con él. Ya que es lo que en realidad quería. Y tras la boda sonría el prota. Pronto a las espadas del prota están listas. Y él prueba a moverse un poco con ellas antes de marcharse del pueblo. De esta forma Dororo vuelve a colocar la prótesis de sus brazos. Y deciden seguir viajando juntos. Claramente lo que hace muy feliz a la niña. Tiempo después vemos que Taomaro y sus sirvientes llegan a un pueblo que ha sido arrasado por una plaga. Además de perderse todas las cosechas las personas también han fallecido. Y parecen haber sufrido una epidemia. Ahí se preguntan si todo eso ha sido provocado por no acabar con el prota cuando tuvieron oportunidad. Pero de pronto aparece un hombre cargando a un niño en brazos. Y le suplica comida para poder salvarle la vida. Taomaro le da algo de comer al pequeño. Que se llama Sakichi. Quien recupera algo de su fuerza. Y después el heredero de Daigo le promete de que jamás lo abandonará. Pues aquellas tierras un día serán cosa suya. Mientras tanto el prota y Dororo se dirigen a un lugar donde se supone que un monstruo. Ha acabado con varias personas ya. Sin embargo con la llegada del otoño Dororo no puede evitar distraerse mirando los colores rojizos del bosque. Poco después le entra hambre. Y el prota agarra algo de fruta de un árbol para dársela. Lo cual emociona mucho a la niña. Juntos se sientan a comer mientras Dororo le habla al prota. Sobre cuatro estaciones del año y como se ve el rojo del otoño. Después le dice de que está segura de que él podrá también ver todo aquello algún día. Y que ha cambiado mucho desde entonces. De pronto un espadachín aparece tras ellos. Y se alerta a ambos pero claramente. Les dice de que también está persiguiendo al monstruo que vive por allí. Aquel hombre se presenta como Saburota ojos de dado. Y les explica que mientras caminan juntos que lleva seis meses tras la criatura. Luego les muestra que lo único que ha conseguido hasta el momento. Es una herida en el pecho y Dororo le pregunta por qué sigue intentándolo. A lo que Saburota responde de que aquella bestia se comió a su madre frente a sus ojos tiempo atrás. En ese instante Saburota se fija en los brazos del prota. Y comenta que él también debe haber pasado por cosas difíciles. Pero en lugar de responder el prota empuja a Dodoro para que camine más rápido. Y deje de perder el tiempo con Saburota. Rato después llegan a un acantilado. Donde se esconden a esperar las bestias que aparezcan. Y esto no tarda mucho en asomarse. En cuanto la ve el prota reconoce su aura roja. Y desenvaina sus espadas para pelear. Sin embargo al ser una mezcla de varios animales juntos. Su cabeza de serpiente trata de comerse a Dororo. Y va corriendo a salvarla. En ese momento Saburota ataca al prota por la espalda. Aunque él llega a protegerse por sus espadas por poco. Dororo le pide explicaciones sobre por qué ayuda al monstruo si se comió a su madre. A lo que Saburota responde de que eliminándolo. No la traerá de vuelta. Así que lleva presas a la quimera. Porque lo único que llena el vacío de su corazón es escuchar a sus víctimas llorar y suplicar. Luego el monstruo se lanza por ellos. Y para esquivarlo el prota rueda con Dororo hasta el borde del acantilado. Pero por desgracia este trozo de tierra se desprende. Por el impacto claramente de la bestia. Y caen entre los montones de rocas destrozadas. Del otro lado uno de los hombres de Daigo informa a su señor. De que algo raro sucede en la sala del infierno. Y es que una de las estatuas de demonio emite un leve latido de vez en cuando. Que puede percibirse desde afuera. Aquello hace recordar a Daigo el pacto con los demonios. Que no fue válido debido a la diosa de la misericordia. Más tarde cuando el prota consigue que Dororo abra los ojos. Vemos que aquella tiene su brazo atrapado entre las rocas y no puede sacarlo. Por más que el prota lo intenta no hay forma de que pueda mover tanto peso con sus brazos. Y además comienza a brotar agua del suelo. Mientras Aburota descansa cerca del monstruo recordando como se encontró con aquella bestia. Cuando cargaba a su madre enferma. Cuando despierta de aquella pesadilla en la que su padre claramente suplica por su ayuda. Anima al monstruo a ir en busca de sus presas de antes. A su vez el prota sigue intentando sacar a Dororo de las rocas. Pero termina rompiendo una de las prótesis desesperado por verla ahogarse. Justo entonces aparece el sacerdote y aparta al prota. Y con un movimiento de su espada hace un hueco entre las rocas. Así consigue liberar el brazo de Dororo. Y ponerla a salvo lejos de las rocas y el agua. Sin embargo aquello ha afectado mucho al prota por no tener cuerpo propio. Por lo que se le quita las prótesis y sale en busca del demonio. No tarda mucho en encontrar a Saburota. Y al demonio en la cima de la montaña y enseguida el animal se lanza sobre él. Lo que no espera Saburota es que el prota no se aparte. Sino que atraviese a la bestia con su espada y haga retroceder automáticamente. Ahí conocemos como escapó el de su encuentro con el monstruo. Y es que abandonó a su madre cuando vio el peligro. Llegando incluso a cortar algo que claramente lo retenía allí. Y que más tarde comprobó que era la mano de su madre agarrando su ropa. Al ver aquello la gente del pueblo comenzó a llamarlo cobarde. Y hablar sobre cómo dejó a su madre en manos de un monstruo. Aquello martirizó al hombre durante el tiempo. Hasta que un grupo de aldeanos se ofreció a ir con él para vengar a su madre. Pero una vez encontraron al monstruo. Todos quisieron huir sin pensar los unos de los otros. En ese momento se dio cuenta de que todos habían actuado como él. Y dejó de sentirse tan mal por aquello. Ahora al ver al prota luchar de esta manera trata de detenerlo. Y cuando él consigue cortar la mitad de la cara del demonio. Saburota le pregunta el por qué no ha escapado. Y se lanza sobre él clavándole la espada del prota a ambas manos. Luego le dice que en el fondo siempre había querido ser como él. Pero ya es demasiado tarde para esto. Tras aquello el monstruo se levanta a duras penas y devora a Saburota. Obteniendo así alas y regenerando parte de su rostro como el del samurai. Rato después Dororo llega al mismo sitio. En donde se encuentran partes del monstruo cortadas hasta llegar al prota. Él se encuentra con una espada clavada en el pecho de Saburota. Fusionado con el resto del monstruo. Dororo oye en ese momento decir al samurai. Que el prota no es un humano. Y tras esto él lo corta por la mitad terminando con su vida. Sin embargo nada sucede después y al no recuperar sus brazos. El prota se desespera y ataca al cuerpo sin vida del monstruo. Su compañera corre a detener aquel brote de rabia. Y poco después el sacerdote al mirar el aura del prota ve que algo no anda bien en ese momento. Ahí se nos muestra que Taomaru y sus compañeros. Están en la sala del infierno y una de las grietas de los demonios se ilumina al momento. Luego el prota se levanta y dice el nombre de su padre. Y camina directo al encuentro con el culpable de su maldición. Dororo agarra sus prótesis de brazos. Y corre tras él pero el sacerdote al ver aquello se da cuenta de que está cumpliendo su destino. Sin perder el tiempo el prota y Dororo avanzan hacia las tierras de Daigo. A pesar de que la pequeña tiene un mal presentimiento. Por el camino se cruzan con varios guerreros de Asakura. Que corren en dirección contraria y con claramente un informante de Daigo disfrazado de aldeano. En ese momento vemos que los hombres del bando de Daigo. Están hablando de las epidemias que ya han acabado en sus pueblos. Y uno de ellos ordena que quemen aquellos lugares para evitar que se extienda. Y por otro lado el clan Asakura están reuniendo su ejército. Así pues parte de los samuráis de Daigo sale a exterminar a las personas de la aldea infectada. Que aproximadamente son dos aldeas. Y otros se dedican a reclutar los hombres de pueblos cercanos. Así como toman a la fuerza los caballos. Entre ellos destaca un hombre que trata de llevarse por la fuerza a un hermoso caballo de color blanco. Que estaba con su cría en un establo. El dueño le pide que lo devuelvan sano y salvo. Ya que es el sustento de su familia y cuando tratan de llevárselo a la fuerza. El caballo enfurece y ataca a los samuráis defendiendo a su cría. Con una cosa en la cara de claramente de ellos. Mientras el informante de Daigo le cuenta a este que el prota se dirige hacia allí junto con una niña. Y Taomaru pide ocuparse de él. El joven le dice a su padre de que no pueden destinar a todo a su ejército a luchar contra el prota. Pero que si le deja luchar contra él llevando a Yogo y a Mutsu. Podrían derrotarlo y terminar con la mala fortuna de sus tierras. Así pues Daigo acepta que Taomaru se ocupe de su hermano debido a que claramente ve la determinación de su mirada. Por su parte el prota continúa avanzando hasta que Doro le pregunta. ¿Qué piensa hacer si encuentra a sus padres? A lo que él le responde que los eliminará si es necesario. Ya que aunque los pierda a ellos aún la tiene a ella. A su vez Yogo y Mutsu supervisan cómo van las tropas exterminando a los infectados. Y apoderándose de los bienes de los aldeanos. Pero aquello le recuerda cuánto odian la guerra. Pues ellos sufrieron en carne propia el perder a su familia por los samuráis y ser reclutados. Ante lo cual Yogo dice de que deben acabar con el prota para que las guerras terminen. Cuando él se retira Mutsu da un paso atrás. Y se lleva una mano al cuello donde vemos que su piel está volviéndose roja y le molesta. Por el camino el prota y Dororo se encuentran con un hombre que les pregunta. Si forman parte del ejército de Daigo. Y cuando responden negativamente les advierte que deben marcharse de allí. Porque pronto va a estallar una guerra. Sin embargo el prota sigue caminando sin escucharle. Y cuando el hombre trata de agarrar su brazo para detenerlo. El prota le apunta directamente a la cabeza con su espada mientras le dice que no se meta en su camino. Al ver aquello de Ororo le dice que no lo acompañará. Si claramente se sigue comportando así. Y el prota se molesta con eso. Por lo que le dice que tan solo quiere recuperar lo que es suyo. Y poder sentir y ver igual que claramente lo hace ella. Las palabras del prota hacen que Dororo se ponga a llorar. Al no saber que puede hacer para evitar que el prota cambie pero sea feliz. Esta noche el grupo de Taomaru descansa a la luz del fuego. Y ahí descubrimos que Mutsu en realidad es una mujer. Ella le está muy agradecida a Daigo por hacerse cargo de ellos cuando fueron apresados. Y estaban rodeados de miseria y soledad. Ya que él los adoptó y se los llevó a su hijo para que fueran amigos además de entrenar juntos y estudiar. Poco después los ejércitos de Asakura y Daigo comienzan su marcha para encontrarse. Y que la guerra claramente comience. En ese camino el prota encuentra un montón de personas fallecidas. La mayoría almas blancas inocentes. Pero de pronto recibe un disparo y al cubrirse la cara claramente con su prótesis queda destrozada. Así aparece frente a ellos Taomaru, Yogo y Mutsu. Dispuestos a acabar con su hermano de una vez por todas. Dororo trata de detenerlo recordándole a Taomaru de que es su hermano. Pero el prota le recuerda de que tiempo atrás lo llamó demonio. Por lo que se suelta de Dororo y camina claramente tambaleándose. Hacia los tres enemigos a pesar de ver el aura de su hermano que es blanca. En un instante el prota se lanza contra los otros tres. Y esquiva sin problemas los ataques de Mutsu y Yogo. Luego se acerca rápidamente al arquero y bloquea una de sus flechas. Tras lo cual le corta uno de sus brazos. Seguidamente Yogo también intenta acabar con el prota. Pero él se libra fácilmente de su rival. Y le asesta un corte que acierta de pleno. Mientras tanto Dororo mira de lejos con lágrimas en los ojos. Y Taomaru corre a proteger la vida de sus compañeros. Así los dos hermanos se intercambian espadazos hasta que el prota vuelve a dar la cara a Taomaru. Cerca del ojo que le quitó la última vez. Pero cuando ambos vuelven a acercarse a una flecha con explosivos atado a ella. Cae en medio y se ve obligado a retroceder. Ahí es cuando llegan los refuerzos de Daigo. Que tratan de sacar de allí a Taomaru y a sus compañeros. Y para ello el informante de Daigo montado en el caballo blanco. Deja caer bombas para alejar al prota. En un último intento por liberarse de este. El hombre que dirige el caballo prende unos explosivos atados al animal. Y lo lanza contra el prota. De esta forma él cae a un barranco junto con los trozos del caballo que quedan tras la explosión. Y luego atrapan a Dororo. Y le dicen que le llevarán allí pero Taomaru no está de acuerdo con que hayan intervenido. Y trata de ir en busca del prota ya que sabe que no lo han acabado con solo eso. Ya que el prota es bastante fuerte. Sin embargo el informante de Daigo al ver lo tosudo que es Taomaru. Le dispara un dardo sonífero por detrás de la oreja y cae desplomado. De esta forma el informante se marcha hacia la vivienda de Daigo con Dororo. Como rehén y con Taomaru y sus amigos gravemente heridos. Momentos después vemos que el prota se arrastra a duras penas mientras llama a Dororo. Y de pronto de varias partes de la armadura de un samurái. Se forma el espíritu de un caballo blanco con el cabello hecho de fuego. Cerca de allí resulta que Hukai está sentado junto a un árbol. Con otro hombre mientras talla una pieza de madera. Y estos ven pasar a los hombres de Daigo con Dororo. Mientras la niña grita que las suelten. Y al verlos Hukai reconoce el emblema de la familia. Pasado un rato se nos muestra que Taomaru y Yogo están siendo tratados por sus heridas. Sin embargo los médicos tienen a Mutsu apartada. Y no dejan que Yogo vea a su hermana sin explicarle el por qué. Ahí se nos revela de que Mutsu se ha contagiado de una enfermedad. Pero lo había mantenido oculto para poder luchar al lado de su señor. Taomaru y su hermano llegan a la puerta de la habitación donde descansan. Aunque tratan de impedírselo por el riesgo del contagio. Taomaru reprocha a su compañera que no le dijera nada. Y ella se disculpa por eso y por no poder ver cómo se cumple su deseo. Pero su señor responde de que vengará lo que le ha pasado pues Mutsu. Se encuentra ya en un estado avanzado de esta enfermedad. Mientras tanto Dororo intenta escapar de la celda donde la retienen. Los hombres de Daigo pero no consigue hacer nada. De pronto aparece allí la madre del prota. Y libera a la niña para después tratar de guiarla hasta su ruta de escape fuera del lugar. Ahí la mujer le confiesa de que no quiere que otro niño pequeño sea sacrificado por las tierras de su esposo. Y le pide a Dororo que le cuente cómo es su hijo. Y cuánto tiempo llevan viajando juntos. Sin embargo aquellas preguntas molestan mucho a Dororo. Y responde que ya es tarde para preocuparse porque ella no lo salvó. Al instante aparecen dos guardias y Oku oculta a Dororo muy rápidamente. Mientras finge mirar el paisaje por una de las ventanas. Esto consigue despistar a los hombres quienes vuelven corriendo al servicio de su señor. Dororo se había escondido entre las capas de la tela del vestido de Oku. Y cuando ella le dice que no hay peligro. La niña sigue abrazándola y la llama mamá. A lo que Oku responde con una sonrisa y le advierte de que deben darse prisa. Así llegan a un túnel bajo tierra escondido tras una pared de madera. Y consigue sacar a Dororo de la vivienda. Tras esto le confiesa que se siente en deuda con ella por haber permanecido al lado de su hijo. Y Dororo responde avergonzada. Antes de marcharse Dororo le pregunta a Oku si puede contarle al prota que ella fue quien la ayudó a escapar. Pero Oku no sabe bien qué responder. Así que Dororo se despide y se aleja entre la hierba alta. Poco después voltea y comprueba que Oku está atrás de ella. Pues quiere ir también con el prota. En eso vemos que Mutsu se siente mal al recordar a un hombre que le reprocha que Taomaru tuviera. Que salvarle la vida a ella y a su hermano. Así que se levanta como puede, agarra un caballo y sale al galope. Sujetándose con una sola mano mientras avanza bajo la lluvia. Yoko informa a Taomaru de que Mutsu ha desaparecido. Y vemos que el caballo de fuego ataca a los guardias de Daigo. Mientras tanto Dororo y Oku viajaban en barca. Por el río en busca del prota y ahí la mujer le recuerda algo del pasado. Es que cuando su bebé fue arrojado al río según ella creía. Oku fue a buscarlo desesperadamente pero claramente su esfuerzo no sirvió de nada. De pronto el agua del río comienza a fluir mucho más fuerte. Y la barca choca contra un montón de troncos rotos y apilados en el río. Lo que hace que tanto Dororo como Oku salgan despedidas de la barca y caigan al agua. Cuando Dororo se recupera se encuentra con la cría del caballo blanco. Que está lamiendo su cara felizmente y ahí aparece el sacerdote. Recuerda que tanto ella como Oku habían sido rescatadas del río. Y la mujer de Daigo estaba ayudando a los heridos y enfermos del pueblo. Más tarde uno de los aldeanos le explica a Dororo que Daigo arruinó aquel lugar para que claramente se extendiera en la pandemia. Luego Dororo alimenta el potrillo. Y le dice que coma ya que no necesita a su madre para sobrevivir. Tras esto se acerca a Oku que estaba en el río. Y ella le dice que cuando nació el prota lo sintió llorar. Y cuando lo vio por primera vez sintió que era lo más valioso para ella en el mundo. Ahí Dororo le revela que los demonios del interior del prota están tratando de consumirlo. Y que si no se dan prisa acabarán siendo uno. De repente un aldeano llega corriendo para avisar de los hombres de Daigo que están llegando. Y que pasa algo extraño cerca de allí. Todos se reúnen para claramente escuchar al hombre. Y ahí descubren de que hay un tercer amigo con aspecto de demonio. Inmediatamente después vemos que un remolino de fuego está arrasando con varios samuráis. Y aparece el prota a lomos del caballo de fuego rodeado por una aura roja. Totalmente brillante demostrando así que está dominado por los demonios. Mientras Mutsu llega a la sala del infierno y ofrece su cuerpo al demonio que no pudo devorar al prota. Segundos después aparecen Taomaru y Ogo para detener a la chica. Pero resulta que el demonio rechaza el pacto con ella. Y Mutsu cae arrodillada frente a las estatuas diciendo de que tan solo el cuerpo del prota sirve para arreglar el pacto entre Daigo y los demonios. Por otro lado Dororo y Ogo continúan en dirección a donde supuestamente han visto al demonio que resulta ser el prota. Y Dororo aprovecha el momento para pedirle a Ogo. Que le cuente a su hijo lo que sintió cuando lo tuvo en brazos por primera vez. Para de esa forma él entienda de que a pesar de todo su madre si lo quería al nacer. Y fue su padre el que literalmente lo arrebató de sus brazos. Del lado del prota vemos de que ya ha quitado muchas vidas humanas en busca de recuperar su cuerpo y a Dororo. Por lo que se dirige directamente hacia el lugar donde vive Daigo. Y por el camino encuentra algo muy horrible. Pues se cruza directamente con Taomaru y Ogo y Mutsu. Pero algo es diferente en ellos esta vez. Ambos hermanos han recuperado sus brazos y Mutsu ya no está enferma. Además Taomaru ahora tiene tres ojos. Esto es debido a que han hecho un pacto con los demonios para acabar con el prota. Y ofrecer el cuerpo de su hermano como ellos querían. Al ver el aura roja de sus partes regeneradas el prota enfurece. Y se lanza contra su hermano mientras grita que le pertenecen a él. En la aldea de antes el potrillo blanco se revela contra sus cuidadores. Y escapa corriendo hacia el bosque enseguida por varios hombres. Y mientras Dororo y Ogo llegan al lugar donde claramente está luchando el prota contra su hermano y los dos sirvientes. La niña intenta acercarse para intervenir. Pero el sacerdote aparece y detiene a Dororo pues sabe que el prota puede de que ya no la reconozca. Luego el anciano advierte de que los otros tres tampoco aparecen ser lo de antes. Y que ya ha sentido aquella sensación anteriormente por alguna razón. A esto Ogo añade de que uno de los doce demonios no logró devorar a su hijo. Y que por eso ahora está luchando por recuperar lo que es suyo. Dororo entonces pregunta el por qué Stilprota estuvo eliminando demonios. No recuperó sus brazos y sus ojos. A lo que el sacerdote responde de que la respuesta está en aquellos tres jóvenes. Contra los que luchaba pues las partes ahora están en ellos. A Ogo añade de que la culpa de todo esto la tiene su esposo. Pues fue quien pactó con los demonios para que la tierra fuera más próspera. En ese momento aparece el potrillo corriendo hacia su madre perseguido por los aldeanos. El espíritu del caballo se encuentra en ese momento aplastando a Ogo. Con una de sus patas pero al ver a su cría que se distrae. Y Mutsu y Ogo aprovechan la oportunidad para cortar su cuerpo con las espadas haciendo bastante daño. Sin embargo la respuesta del espíritu es demoledora. Pues de un mordisco arranca la cabeza de Ogo y ataca a Mutsu. Incluso en esta situación el cuerpo de Ogo reacciona y clava la espada del caballo mientras convulsiona. Y Mutsu cae automáticamente desplomada. El caballo fantasma se acerca a su cría y consigue acariciarla con su hocico. Antes de dejarse caer ya sin vida en el suelo. Rápidamente Taomaru va por sus compañeros. Pero tan solo logra agarrar la mano de Mutsu mientras ella se disculpa y fallece. Al instante el prota siente sus brazos convulsionar. Y las prótesis caen al suelo revelando unas extremidades reales. En un segundo Taomaru se abalanza sobre él con sus espadas y el prota se defiende. Agarrando las cuchillas de sus prótesis con sus manos. Así consigue hacer retroceder a su hermano de una patada y luego llegan junto a ellos Dororo y Oku. Al ver a su madre el prota trata de ocultar las cuchillas pero no puede dejar de permanecer alterado así que huye de allí. Taomaru le pregunta a su madre si aún siente compasión por aquella cosa. Y empujándola a un lado corre detrás del prota para aniquilarlo. De esta forma el prota se aleja hasta una zona pantanosa por donde pasa el río. Y se venda las manos para poder luchar sin herirse. Poco después Taomaru lo alcanza y vuelven a enfrentarse con sus espadas. Pero el prota consigue hacerle una herida en la cara. Ya que al recuperar sus brazos ahora tiene más alcance con el alma y Taomaru decide alejarse de él. Hukai en ese momento pasa cerca subido a su barca. Y ve que el prota aunque le cuesta reconocerlo por como se está transformando. Mientras él persigue a Taomaru recordando las palabras de Hukai advirtiéndole. De que su cuerpo estará manchado de sangre humana. Por su lado Dodoro comienza a pelear con un aldeano que insinúa. Que está bien sacrificar al prota por la prosperidad de la tierra. Sin embargo Oculus interrumpe y dice de que se ha dado cuenta de algo muy importante. Esto es que siempre ha basado la fortuna de su tierra poniendo el peso de una sola persona. Y no en el esfuerzo conjunto de todos. Por este motivo la prosperidad es algo muy frágil. Ya que si esa persona falla todos los demás caen detrás. Al escuchar aquello Dodoro responde que hasta ahora siempre han dependido de los samuráis. Y que dejarse de todo claramente no le arreglaría nada. Por lo que si quieren que las cosas salgan bien deben hacerlo como el prota. Luchando con sus propias manos por lo que es suyo. A su vez en ese momento Daigo recibe la noticia de que un ejército de Asakura se aproxima por el este. Y también le informan de que su hijo Taomaru está luchando solo contra el prota de forma sobrenatural. Sin embargo él responde de que Taomaru es su heredero. Y que no puede mandar refuerzos así que debe arreglársela solo en esta ocasión. Luego reúne a sus hombres y marcha junto con ellos hacia el este. Para detener a 1500 hombres de Asakura. Taomaru llega al palacio de Daigo y ordena a todas las personas que se retiren de allí. Porque se acerca un demonio. Una vez se queda solo decide esperar al prota en una habitación tan solo decorada. Con una de las velas y enseguida nota su llegada. Ahí Taomaru le pregunta si tiene unas últimas palabras que decir. Pero el prota se lanza con toda su furia sobre su hermano. Así terminan golpeando una de las velas y el lugar comienza a incendiarse. Mientras ellos siguen luchando sin importarles nada más. A lo lejos Dororo y su grupo ven el palacio arder. Y tanto ella como Oku salen corriendo hacia allí para detener al prota. Y al ver el fuego Hukai saca algo de su ropa. Y menciona que llegó el momento de cumplir su papel. Mientras se dirige a la vivienda de Daigo. Dororo tan solo puede suplicar que el prota no se convierta en un demonio. Pues ella será sus brazos, sus piernas y sus ojos. O cualquier cosa que necesite mientras esté de su lado. Oku trata de seguir el ritmo de Dororo pero debido a su pesada ropa. Y el barro del terreno por lo que claramente el sacerdote le ofrece su mano para guiarla. Allí descubrimos que este hombre se llama Miwamaru. Ya que hasta el momento tan solo se dirigían a él como su sacerdote. La pelea de los hermanos continúa hasta que llega un momento donde el prota ensucia el suelo con su sangre. Y se enfurece a Taomaru. Entonces se le reprocha que manche el suelo del palacio de su padre. Y le dice que no tiene ningún derecho allí pues claramente todo esto es suyo. Así peleando cae en varios metros mientras Taomaru no para de repetir que él nació allí. Y el prota no tiene nada que lo vincule al palacio. Sin embargo en ese momento Taomaru recuerda que su madre siempre estaba ausente. Y que sus amigos tampoco están allí. Allí el prota se da cuenta de que no solo ve a su hermano con los ojos rojos. Que le pertenecen si no un hueco oscuro en su corazón. Así que le pregunta por qué teniendo todo aquello aún parece que le falta algo. A lo que Taomaru responde de que claramente él se lo arrebató. Cerca de allí Dororo se reúne con Biwamaru y con Oku. Ya que la mujer está descendiendo por un pozo hasta un camino oculto para llegar al palacio. Dororo trata de ir con ella pero Oku le pide que no la acompañe. Y que tan solo permanezca al lado de su hijo tras lo cual se marcha. Pronto llega una trampilla de madera que intenta mover sin éxito. Y la golpea tratando de apartarla sin éxito. Pero en ese momento la trampilla se abre y al otro lado aparece Hukai. Quien reconoce a la madre del prota por su rostro igual que a su hijo. Mientras que en la parte de arriba el prota continúa luchando contra su hermano hasta que lo acorrala contra un pilar de madera. Aunque llegando el momento decisivo desvía el corte de su espada para no terminar con la vida de su hermano. Y esto sorprende mucho a Taomaru. Él le pregunta el por qué ha fallado el golpe a propósito. Y el prota le responde de que ve a su hermano igual que a él. Como un simple humano. Luego el prota acerca su cara a la de Taomaru. Pero en ese instante los demonios toman el control de su cuerpo del hermano a través de sus ojos. Inesperadamente Taomaru decide ayudar a su hermano y se arranca los ojos que le pertenecen. Lo cual provoca que el prota de repente recupere la vista. Pero sufre mucho por no estar acostumbrado a esto. A su vez el suelo bajo sus pies se derrumba mostrando a una criatura extraña a la cual el prota ataca sin mirar. Pero en cuanto clava su espada claramente en esta extraña cosa. Sus ojos salen del lugar y se retiran retorciéndose de dolor. Taomaru trata de ayudarlo al ver que unas vigas de madera están a punto de caer sobre él. Pero se desmaya en cuestión de segundos. Ahí vemos que Hukai y Oku llegan a tiempo para proteger al prota y a su madre. Que lo sostiene entre sus brazos tratando de calmarlo. Luego lo abraza fuerte mientras le pide perdón por todo. Y le dice que jamás tendría que haberlo soltado. A continuación Hukai le da una estatua de la diosa de la misericordia. Y en ese momento oyen la voz de Dororo que claramente había seguido a Oku. Así pues Oku y Hukai empujan al prota para que se marche con ella. Y el prota abre los ojos que ahora ha recuperado. Para ver tan solo unos instantes después como Hukai y su madre quedan encerrados entre las llamas al otro lado de una pared. Tras despedirse Oku sostiene la cabeza de Taomaru. Quien recupera el conocimiento y su madre le pide perdón por tenerlo tan apartado. Seguidamente le promete de que ya nunca se apartará de su lado. Y Taomaru sonríe mientras vemos que el palacio arde y se derrumba. Por su parte Dororo llega hasta la salida del pozo. Y pide ayuda a Biguamaru para que claramente lo saque de allí. Mientras el sacerdote lo sube por una cuerda. El prota dice que el cielo es hermoso y que Dororo también lo es. Algo que avergüenza mucho a la niña. Pero en cuanto se da cuenta de que puede ver todo se emociona mucho porque el prota haya podido recuperar su cuerpo. Lejos de allí uno de los hombres de Daigo le cuenta que el palacio ha colapsado por un incendio. Y que su mujer e hijo están desaparecidos. Por lo que es muy probable de que ambos ya no estén ni siquiera entre los vivos. Sin embargo Daigo ignora totalmente la noticia. Y declara de que hay que seguir adelante hasta aplastar a los Asakura. Demostrando así de que siempre le importó únicamente el poder y un comino su familia. Al amanecer el prota y los suyos vuelven a la aldea donde fueron rescatadas Dororo y Oku. Allí la niña le cuenta a los aldeanos que se habían hecho sus amigos. Que planea hacer aquel sitio autosuficiente con dinero. Esto sorprende mucho a los hombres y le pregunta de dónde piensa sacar este dinero. A lo que ella responde de que tiene un tesoro en un lugar escondido. Y que piensa ir a por él dentro de unos días así que deben estar preparados para acompañarla. Luego Dororo se acerca a hablar con Biwamaru sobre su tesoro. Y la manera en que ahora decide usarlo. En ese momento vemos que el prota se dirige a la sala del infierno y allí se encuentra con su padre. Este se encuentra sentado esperando para pactar de nuevo con los demonios. Y ofrecer de nuevo la vida del prota para conseguir poder. El hombre le dice al prota que aquellas tierras han sufrido y sufrirán por su culpa. Y que tan solo cometió un error con él. Y esto fue dejar su vida en manos de aquella anciana que lo dejó vivir en el río. Y añade de que él debería haberle quitado la vida con sus propias manos. Mientras delira en su fantasía de poder. El prota agarra una espada que había cerca de él y hace un gesto para atacar con ella. Del otro lado Dororo se está impacientando pues el prota tarda demasiado en regresar. Y Biwamaro le explica lo que cree que va a suceder. Pues el sacerdote piensa que el prota ha ido a comprobar si volverá a seguir los pasos del mal. O caminará hacia la humanidad como uno más. En ese momento vemos que el prota no ha quitado la vida a su padre. Sino que ha clavado la espada en su casco de samurái. Después le dice de que el camino que elige ahora es distinto. Y coloca una estatua de la diosa de la misericordia a su lado. Y se marcha sin no antes pedirle de que no se convierta en un demonio. Y viva como un ser humano. Ante aquellas palabras Daigo se da cuenta de que el prota hubiera sido un digno sucesor de sus tierras. Y agarra la estatua de la diosa. Mientras la ensucia con sus manos llenas de sangre que él mismo está derramando debido a sus heridas de la guerra. Así pues el prota decide seguir su propio camino a partir de este momento. Dejando a Dororo a la espera de su regreso en la aldea. Años después cuando Dororo ya es toda una mujer. Corre al reencuentro del prota que ha vuelto por ella. Ambos se encuentran en un puente rodeado de campos de hermoso color dorado. Cumpliendo así el sueño de Mio. Y así termina el anime. Y si llegaste hasta esta parte del video no te olvides de comentar la palabra secreta. Que será nada más y nada menos que hermano. Y no te olvides de dejar tu like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita. Que es sumamente importante y además si quieres un saludo en uno de los videos o quieren recomendarme un anime para resumir en el próximo video. Sígueme en Instagram que estará en el link de la descripción y comentario fijado. Ya que muy pronto estaré saludando a todos los que me sigan por ahí. Y sin más que decirles Piña Colasa se despide.